Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del vídeo. Capítulo 91 El fin del sueño El mundo de los sueños se estaba derrumbando, pero Brendel sabía que quedaba un último tramo por recorrer. Guardó sus cosas, apagó el indicador de experiencia y miró hacia arriba para ver un largo corredor aparecer más adelante. Era como una pasarela profunda que se extendía hacia adelante en un espacio circular, rodeada de fragmentos parpadeantes del pasado en la niebla. Sabía que este ya no era el sueño del bizcón de Caudell, sino verdaderamente el suyo propio. La salvación propia era a menudo una oportunidad escondida en lo más profundo del corazón humano. Brendel avanzó lentamente, a través de la oscuridad, y luego la luz vino de todas direcciones y lo envolvió. Finalmente, vio una puerta, la cual estaba inmersa en la oscuridad y el silencio, el patrón en la puerta era una cerradura y llave de bronce, así como una luna creciente plateada, este recuerdo era tan nuevo como si fuera de ayer. Brendel no se detuvo, sino que caminó hacia adelante y abrió la puerta. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido. Detrás de la puerta estaba el centro del palacio. El palacio Quinten, el salón de los videntes. Una luz tenue colgaba de la cúpula, el salón estaba en silencio, con el fétido trono rojo en el centro del palacio, y sobre él descansaba una corona de plata. La corona tenía un estilo esbelto y elfo, y estaba pintada con las montañas del reino del sur y las nupes del norte, y muchos en memoria de Brendel la habían usado, porque había sido el símbolo de Aowine. Un artesano desconocido hizo la corona, y el difunto rey Eric fue coronado con ella en grey, y en los largos años que siguieron, docenas de reyes la portaron, pero se habían desvanecido hasta convertirse en polvo. A medida que avanzaba la historia, había dado la bienvenida a su último dueño, una hermosa doncella semielza. Brendel vio la pálida luz plateada reflejada en esa corona, casi del mismo color que el cabello plateado de la princesa Gripine, pero el momento parecía tan aburrido después de que el brillo se disipara. ¿Sabe dónde está ahora su antiguo dueño? ¿Ha contemplado alguna vez a la bella princesa que descansará para siempre en este palacio? Puede que no le haya importado la sangre que lo manchó, porque era un objeto muerto que era sólo un depósito de codicia mortal. Brendel caminó hacia el centro del salón, pero el palacio estaba vacío. Sabía que muchos reyes se habían sentado aquí en un momento u otro, incluso la princesa mayor, que había caminado con gracia por la alfombra roja hasta el salón principal, donde los caballeros se inclinaron ante ella. En otro periodo de tiempo, estuvo aquí con su superior, en el mismo pasillo miserable, la luz tenue, el sonido del viento y el fuego mezclándose afuera, los ruidos de la batalla acercándose cada vez más. Fue el último grito del moribundo Awine, como si fuera un símbolo del gemido antes de que el palacio se derrumbara. Pero ahora, él era todo lo que quedaba. Todo estaba como había estado. Brendel vio arder llamas desde el exterior del palacio, convirtiendo el palacio en un infierno en llamas en un abrir y cerrar de ojos. Los pórticos se derrumbaron, las llamativas obras de arte se convirtieron en polvo y él se quedó solo en medio de estas llamas. ¿Por qué no tienes miedo al fracaso? Preguntó una voz débil. Era la voz del bizcón de Caudel. Temo el fracaso, respondió Brendel, al ver la figura pálida emerger de las llamas, mientras recogía la corona y la dejaba a un lado, luego se sentaba en el trono, pero temo no saber qué es lo que más quiere mi corazón. La muerte no es de temer, lo que es de temer es perderse a uno mismo. El bizcón de Caudel permaneció en silencio frente a Brendel sin decirle una palabra. No dejó escapar un suspiro hasta que pasó mucho tiempo. Brendel lo vio volverse hacia el fuego, su espalda desapareciendo entre las llamas, y escuchó ese suspiro fantasmal. Lo siento, Besidine. Lo siento, señor San Orso. Brendel cerró los ojos. Era como si estuviera soñando otro largo sueño, en el que el bizcón de Caudel no se llamaba bizcón de Caudel, sino que tenía otra identidad. Todos lo llamaban el rey del sol, Caudefré, y una vez tuvo una prometida, una mujer llamada Besidine Ramona Monleaz, porque sólo un nombre tan noble podría llevar el apellido de la familia real de los elfos del viento. Pero el bizcón de Caudel y su prometida en la memoria se habían ido hacía mucho tiempo en medio de esos bosques. Brendel abrió los ojos, el fuego había llegado debajo del trono, pero el sueño aún estaba fresco, por lo que se sentó en el trono, preguntándose si estaba bien o mal, pero de hecho era su elección. Hubo un fuerte estruendo en medio de las llamas, y Brendel pensó que los pilares del costado del salón se habían derrumbado, pero de repente una figura salió del fuego y lo agarró de la mano. Ven conmigo. Un poco sobresaltado, Brendel miró hacia arriba y vio la figura familiar de la que avanzaba a través de las llamas, su cabello negro suelto sobresaliendo en las llamas ardientes. Señor. El palacio se derrumbó por ambos lados, y era casi imposible saber qué camino tomar en medio del humo, la temperatura parecía estar cada vez más caliente, y el humo cubrió gradualmente toda la vista. Después de unos momentos, Brendel sintió que estaba caminando completamente en la niebla negra y no podía decir si todavía estaba en el palacio Quinten o no. Pero el humo de repente se separó a ambos lados, y la fría luz de la luna pareció caer desde arriba y descender sobre él. Brendel se sobresaltó un poco y levantó la cabeza. El palacio y los mares de fuego no se veían por ninguna parte a su alrededor, sólo quedaba el bosque de cedros sombreado, y notó que la luz fría anterior no era luz de luna en absoluto, sino un arco de luz azul claro en el cielo. Era la onda demoníaca. Las sombras arremolinadas de las nubes reflejaron esta luz en el rostro de Brendel, y la mujer caballero frente a él tiró de él dos pasos más antes de soltarlo y volverse. Ambos estaban sudando profusamente. Brendel miró el rostro pálido de la mujer caballero y se sobresaltó antes de soltar. ¿Maynild? La mujer caballero no respondió, en cambio, se dio la vuelta y se dirigió al bosque. Brendel vio a Arubz acurrucado debajo de un árbol, durmiendo profundamente, con una línea brillante colgando de la comisura de su boca. El tipo en realidad estaba babeando mientras dormía. Fue un poco difícil para Brendel imaginar al principito en sus sueños. Maynild no lo despertó, sino que se acercó al príncipe, le quitó la capa y se la puso. Brendel vio cómo cuidaba a las personas, y más de una vez recordó a su superior, Baigia. ¿Hay algo que no me está diciendo, Lady Maynild? Preguntó bruscamente. Por favor, no preguntes, gracias, respondió Maynild en voz baja, solo por esta vez, dame un poco de tiempo. Brendel se sobresaltó un poco. Solo miró a Maynild y ambos se quedaron en silencio por un momento, pero pronto hubo un ruido suave en el bosque y Brendel miró hacia atrás para ver a Laurena y Firaz saliendo de los arbustos tomados de la mano. La mujer caballero del imperio Kirluz también les dirigió una mirada algo extraña cuando vio a Brendel y Maynild juntos. Ja, conde, no esperaba que fueran un poco más rápidos que nosotros. Firaz fue mucho más directo y murmuró. Acabo de tener un sueño extraño, estoy realmente enojado. ¿Qué pasó? Se esperaba que la pareja afortunada fuera la primera en salir del sueño, pero tenía curiosidad sobre que podría haber enojado al tipo de esa manera. Antes de que Laurena pudiera detenerlo, Firaz espetó. Soñé que ese príncipe de mierda se iba a casar con Laurena, HMPH, qué delirante. Entonces, ¿cómo lo arreglaste? Cuando Brendel vio que la mujer caballero se sonrojaba por las palabras de Firaz, comprendió que el sueño debió haber sido muy emocionante, entonces calmó sus nervios y siguió preguntando con curiosidad. Mierda, mátalo, por supuesto. Firaz respondió con odio. Brendel estaba sudando profusamente al pensar que este tipo estaba siendo demasiado duro. El gran príncipe de Kirluz fue el primer heredero del imperio y a Firaz se le acaba de dar la oportunidad de acabar con él así como así. Sabes, los sueños eran tan reales, tal vez Firaz ni siquiera había considerado si estaba en un sueño o en la realidad cuando hizo eso. Pero echó un vistazo al tipo, y de repente se dio cuenta de que tal vez solo las personas como esta nunca se confundirían con su propia mente. Eres una mujer afortunada, señorita Laurena. Dijo Brendel. Las mejillas de la mujer caballero se sonrojaron y golpeó a Firaz con fuerza. Este tipo actúa por impulsividad, me asustó de muerte. Firaz sonrió despreocupadamente, y Brendel también sonrió levemente, se sentía feliz por Firaz y Laurena en su corazón, ya que no todo en este mundo podía ir sobre ruedas, y muy pocas personas poseídas se mantendrían firmes frente a la adversidad. Levantó la cabeza y no vio luz de luna en el cielo. Las nupes arremolinadas acababan de extenderse sobre el bosque, mientras que la ola demoníaca ya estaba en su punto más feroz. Las horas parecieron pasar, Freya y Scarlett salieron del paisaje onírico una tras otra. Medisa, Ciele y Pamela habían dejado de soñar hace un tiempo, simplemente estaban perdidos porque Brendel estaba perdido, y se recuperaron poco después de que Brendel dejara el paisaje onírico. Fue sólo entonces que se encontraron los caballeros dispersos y el resto del séquito del equipo, y una vez que Mainil hizo un recuento después, descubrió que la mitad del equipo se había dispersado, y todas las personas desaparecidas se perderían para siempre en el bosque, nunca más. Para ser encontrado de nuevo. Todos se estremecieron al pensar en esto y tuvieron una nueva comprensión de los horrores de este bosque. Brendel le preguntó a Freya en privado sobre su experiencia con Scarlett, y Freya, como esperaba, volvió a experimentar la pesadilla de escapar de Bucce. Pero ella dijo que Brendel no existía en sus sueños, lo que provocó que Brendel comenzara a sudar frío. Freya también le dijo que había vivido una noche completamente diferente en Bucce, sobre lo cual la futura Valkyria no entró en demasiados detalles, pero terminó agradeciéndole en voz baja. Brendel probablemente podría adivinar lo que le había sucedido, al igual que había adivinado que regresaría a Bucce esa noche. Quizás para Valkyrie, ese fue el recuerdo más importante de su vida. Un recuerdo que había cambiado su vida. En cuanto a Scarlett, la doncella no dijo mucho, solo lo miró en silencio por un momento, luego lo siguió y nunca más se fue. Brendel no podía entender lo que había soñado. Pero como todos los demás, todos parecían estar especialmente callados después de dejar sus sueños. La mayoría de ellos estaban sentados apoyados unos en otros, agrupados en el bosque como si estuvieran recordando sus sueños. La mañana que nunca se vio en el bosque de la noche eterna trajo un nuevo día en el sentido del tiempo. Capítulo 92 Ola de mil años Gongongong sonó la campana del santuario sagrado del corazón de león, los monjes salieron en tropel, con sus pies descalzos sobre mármol blanco llegaron a la parte superior de la plaza del corazón de hierro. Capas de nubes oscuras se reunieron sobre el cielo de esta ciudad. La gran ola demoníaca fue tal como Brando había esperado, desde la ciudad del león hasta el mar brillante, desde el reino mecánico de los azahiers hasta las montañas nube caída en el lejano oeste, la oleada de la ola demoníaca alarmó a todos. Todos detuvieron sus asuntos y miraron hacia arriba con asombro, y un azul oscuro e indistinto cruzaba el cielo oscurecido, brillando como si fuera la luz de la mañana, lo atravesando las nubes como un arco curvo, atravesando la mitad del cielo y apuñalando el techo de dosel. Los astrólogos de todo Baunte estaban en ascuas en este momento, el mar de la magia rugía furiosamente, y todos los santos que se escondían en la sala de oración oraban devotamente a su dios y tenían problemas para calmar la agitación interna. Las nubes oscuras oscurecieron la luz de la luna y las estrellas, y la oscuridad se cernía sobre las montañas y las llanuras, los lagos brillantes y los bosques ondulantes, de oeste a este, los pilares del orden se iluminaron en cada una de las catedrales en la vasta extensión de Baunte. La ley Tiamá de Marsa había advertido a todos, anunciando la llegada de la era del caos. Sobre la plaza del Corazón de Hierro, los obispos de alto estatus miraron el cambio dramático en el cielo con una expresión indescriptible en sus rostros. Algunos susurraban, pero más habían comenzado a retroceder. Ve al salón sublime, enciende el cristal del orden y haz un anuncio a las otras catedrales. La fuerte voz se extendió por la plaza, las primeras volutas de lluvia caían del cielo y, en un abrir y cerrar de ojos, la temperatura se había desplomado. Todos miraron hacia atrás y, detrás de ellos, las campanas de la ciudad sonaban con fuerza. Al otro lado del mar, los bugas y docenas de ciudades en el cielo volaban lentamente sobre las nupes en el cielo. En la oscuridad total, los relámpagos ocasionalmente reflejaban las agujas plateadas de esas torres. En Onais, los astrólogos salieron de sus torres blancas por turnos, mientras que los grandes magos, vestidos con túnicas blancas y llevando pergaminos, todavía podían sentir el cambio en el orden mundial aunque no podían ver. La gran matriz mágica de Tiamat estaba cambiando de rumbo. El mundo entero estaba retumbando. Lejos en los cielos, en lo profundo del mar de nubes, los relámpagos ocasionalmente caían como una llama sinuosa, iluminando el mar oscuro. El blanco puro de los relámpagos atravesó las altas ventanas con su estilo de otro mundo, reflejando las sombras de los patrones artesanales en el rostro largo y delgado de William, sosteniendo la pieza de ajedrez del mago como si estuviera meditando, su rostro pálido. Se sentó sobre el trono de los doce, el trono detrás de él como una sombra alargada, el respaldo puntiagudo simbolizaba el conocimiento supremo que se extendía infinitamente hacia la bóveda en tal escenario, lleno de majestuosidad misteriosa. El viejo mago permaneció inmóvil, como una estatua, su profunda mirada contemplando el salón abovedado debajo de la barandilla, el inquieto mar de la magia era como si pudiera verse en la infinita profundidad de sus ojos. Los magos con túnicas plateadas cruzaron el corredor vacío uno tras otro, atravesando la pesada cortina que colgaba de los arcos, cruzando el salón y quedando bajo la mirada de 320 miradas. Miraron hacia arriba y, por encima de ellos, para variar su habitual espectáculo somnoliento, los consejeros de la Liga de Plata fruncieron el ceño. No había susurros ni conversaciones, sino una presencia ominosa en el aire. Ciudadanos de Buga, grandes magos, saluden al conocimiento, saluden a la verdad. Una voz rugiente resonó en el pasillo. El mago con túnicas blancas, con una mano sosteniendo un rollo de piel de oveja, levantó la cabeza como un león y desafió a todos. ¿Quién previó todo esto hoy y, sin embargo, ocultó la verdad? Exigimos una respuesta. ¿Es esta una señal de esa destrucción y nueva vida de la profecía, o es una demostración de una vez en una década de la propia ira de Demonic Wave? Los bordes de Tiamat hace tiempo que no han podido contener el poder violento y creciente, y los eruditos de pergamino y las velas plateadas estarán en cada pequeña señal de los 1400 nodos que detectan el cambio drástico que se avecina. Pero, ¿qué pasa con nuestro Senado? ¿Los patriarcas siguen adormecidos? ¿Dónde está el ojo del revelador? ¿Dónde están los cetros de los diez reinos? El mago agitó su puño con fuerza, como si fuera un desafío. Desde la guerra de los santos santos, la respuesta de los bugas del pueblo plateado ha ido desacelerándose día a día, como si estuvieran orgullosos de sí mismos, esta alianza se está volviendo decaído, y sólo un nuevo espíritu puede revivirlo. ¿Se acerca el cambio? ¿Vamos a perder el tren otra vez? Los elfos plateados han aparecido ahora en el mundo, y de acuerdo con ese idioma antiguo, también deberíamos exigir autopurificación y limpieza. Solicito. Para iniciar el procedimiento de arbitraje. Más voces rugieron, y el salón zumbó por un momento. Era como si su rostro se hubiera contorsionado por la ira excesiva, el anciano benévolo de cabello plateado retiró la mirada del exagerado tipo de rostro de abajo, y con una mirada a los burlones consejeros, no pudo evitar arrojar su reina. Ajedrez en el tablero de ajedrez con desinterés. Con un golpe, el tablero pareció cobrar vida, convirtiéndose en un pantano entre los cuadrados blancos y negros, hundiendo y engullendo lentamente al alfil de William en él. Esos tipos realmente se están yendo de las manos, los alumnos de Isaac. El rostro del anciano estaba lleno de un desdén poco interesante, pero si no hablaba, y si no se sentaba en este trono de los doce, así como tampoco vestía esa característica túnica púrpura con marcas de relámpagos, quien hubiera adivinado que este anciano mago, que no parecía más que un anciano, sería Salomón, el rey del conocimiento, cabeza de los doce líderes magos de la plata. En sus años más gloriosos, sus palabras eran la verdad, sus acciones eran la ley y él era el máximo símbolo de poder y conocimiento sobre la tierra. Los mortales pensaban que hacía tiempo que se había convertido en un dios, pero de hecho, todavía era Salomón, un pueblo plateado, el que tenía el máximo poder sobre los pilares de Buga. Y por el resto de su vida, Salomón pensó en sí mismo solo como un mago. Él tiene una manera con sus palabras, no es eso lo que ese tipo siempre hace, jaja. Que hagan una escena, los frostites quieren influir más en el curso del mundo. Como bien se dice a más poder, más responsabilidad, ¿no es ese su mantra habitual? William tenía una sonrisa en su rostro y la pieza de ajedrez en su mano, por supuesto que no están equivocados, es su responsabilidad, déjalo en sus manos, ya que son solo un grupo de jóvenes. El anciano mago golpeó su pieza de ajedrez sobre la mesa, y el tablero y las piezas de repente se convirtieron en un charco de líquido plateado, que se movió sobre la mesa como si tuviera miedo de William. Se estremeció, salió volando de la mesa y cayó al suelo, escapando a la oscuridad. Solo entonces el anciano levantó sus cejas sin recortar y se rió, pero los elfos plateados no son vegetarianos, solo tenemos que ocuparnos de nuestros propios asuntos. Pero mientras tanto, levantó las cejas y luego frunció el ceño, y sus viejos ojos de mirada sabia adquirieron una sensación de frialdad. Frunciendo los labios, agregó con severidad. Pero los enemigos y los amigos deben ser distinguidos, y si ciertos oportunistas creen que pueden aprovechar la oportunidad para tomar como rehén al Senado, obtendrán lo que se merecen. La Liga de Netas fue fundada por magos que hicieron un juramento con sus manos sobre el libro del conocimiento. El conocimiento y el poder nunca están separados, la ley, por un lado, era para mantener el orden, pero en última instancia, era una sanción de unos pocos contra muchos, y nadie puede cuestionar su autoridad por encima de los estatutos de la Liga de Plata. El anciano del cabello plateado y el ychal se mostró indiferente a este discurso, frunció el ceño y se quedó mirando las pocas piezas que quedaban en la mesa. Los relámpagos saltaban sobre las nupes fuera de la ventana, y reflejaban su rostro y las finas arrugas de su frente. Finalmente, Solomon levantó la punta blanca como la nieve de su frente, miró hacia arriba y dijo enojado. No, deberías perder este juego, William. No, ¿cómo? William levantó las cejas inocentemente como si todavía fuera un niño y negó. Todavía tengo un truco bajo la manga. Solomon miró perdidamente a su viejo amigo. Vamos, viejo amigo, verás, el ajedrez es sólo una forma de que los mortales pasen el tiempo, y ya hemos perdido demasiado tiempo en él. Tú y yo hemos pasado la edad de discutir sobre quién es el ganador o el perdedor. Todo es ordenado y caótico, pero al final todo se reduce a uno, de alguna manera los tipos que dicen que todo volverá a uno no se equivocan, es sólo que no entienden que todo tiene un propósito, en el curso del mundo está escrito en piedra, cualquier cambio en manos de otros alterará el equilibrio original. No hay mal ni bien, todo va con la corriente. El viejo mago se rió apresuradamente y desvió el tema. HMPH, sólo mombió a su viejo amigo mostrando un lado sumiso, y ya no insistió en este tema. Pero gracias a Tiyatuman, descubriste rápidamente el movimiento del mar de la magia en el bucle de los vientos alisios, o de lo contrario esos tipos realmente lo conseguiría esta vez. El senado, aunque no se conmueve en lo más mínimo, está inevitablemente avergonzado. La ley de Tiamat tiene sus imperfecciones, y los mortales miran a Marsha, mientras que inevitablemente tenemos que contar con nosotros mismos. Pero luego levantó la cabeza y preguntó. Pero lo que realmente quiero preguntar es, ¿qué planea hacer exactamente el maestro de ese castillo plateado secreto ahora? ¿Tu man? William de repente tuvo la cara de un hombre joven en su mente, él todavía permanece en Aowine. Sabes que las emociones humanas son algo maravilloso, patria, país, familia y amistad, la vida de Tumann en el mundo mortal lo ha cambiado más o menos, probablemente planea ayudar a ese pequeño país. William dijo mientras se daba la vuelta, y un relámpago cayó, sus ojos reflejando el relámpago. No es bueno hablar de eso con demasiada facilidad, viejo amigo. Incluso los Silverfolks tienen emociones, simplemente no las muestran tan explícitamente. Solomon se cruzó de brazos y respondió. Pero tus motivos no deberían ser tan simples, descubriste algo más además de la azure lance. No es exactamente un descubrimiento, un descubrimiento es una palabra muy seria. Debo decir que fue un encuentro con un amiguito interesante que me recordó a alguien, ah, tienes razón, la gente plateada también tiene sentimientos. William sonrió levemente. Conocí a esa persona en mis primeros días cuando pasé por Aowine, pero desafortunadamente la vida humana es demasiado corta. De hecho, no importa si uno era tan ambicioso como un león o tan firme y doradero como un roble blanco, eventualmente serán olvidados a medida que pase el tiempo en el mundo humano. Sólo la ley es diferente, porque lo que se basa en la emoción es frágil, y sólo la verdad permanece constante. Solomon respondió con total naturalidad, pero con el orgullo indisimulable de un pueblo plateado. Algo en línea con tu estilo, pero es menos probable que nos dejemos influir por la emoción, como esto que te pedí que hicieras. Es mejor no dejar que los radicales ganen demasiado apoyo mientras yo no esté, dudo que haya una guerra, pero los buga o los elfos plateados aún no están listos. Solomon no respondió, sino que simplemente puso los pedazos sobre la mesa. William se sentó derecho a su lado. En medio de la tormenta fuera de la ventana, William enderezó su mano y el bastón voló inmediatamente desde la esquina y aterrizó firmemente en su mano. Fue sólo entonces que Solomon preguntó. Todavía no he preguntado, pero ¿a dónde planeas ir en este momento? El viejo mago se puso el sombrero, la sombra del sombrero del mago oscureció su rostro, revelando sólo la larga barba plateada debajo, sentí un pequeño cambio en uno de los nodos de monitoreo, y si estoy en lo cierto, algo emocionante podría suceder. Ah, ya veo. Solomon levantó una ceja. El siguiente discurso estaba llegando a su clímax, pero desafortunadamente el oyente estaba distraído. Nupes negras llenaban el cielo, la lluvia caía a cántaros desde Grevay hasta la avenida Rosar. Era bueno que la gente de Rosar ya hubiera tenido esto en cuenta cuando fundaron la ciudad y habían construido instalaciones de drenaje perfectas a ambos lados de la avenida. Las nupes de lluvia provenían del Mar de la Muerte Eterna después del verano de cada año, y estaban bloqueadas por las montañas de nupes caídas, el vapor de agua se acumulaba en forma de lluvia y caía sobre ellas. Pero este año la lluvia fue particularmente abundante, las inundaciones repentinas han arrasado con muchos puentes. Una fila de jinetes salió corriendo bajo la lluvia, esforzándose por avanzar por el camino fangoso. En medio de la fuerte lluvia, tanto hombres como caballos estaban vestidos con túnicas azul cielo. El emblema de las túnicas era el patrón de la serpiente de nueve cabezas de la Emperatriz del Viento, y la mayoría de los caballeros vestían armaduras de estilo élfico, con orejas puntiagudas y cabello largo de color azul pálido debajo de sus cascos, lo que también probaba su identidad. Lord Marquis, está justo adelante. Gritó una voz fuerte que apenas se podía escuchar bajo la lluvia. ¿Alguno de ustedes vio bien qué diablos era eso? El único elfo alto en el grupo se dio la vuelta mientras estaba en su caballo. Sus cadenas en la armadura resonaron con fuerza, pero no le importaron estos detalles y procedió a preguntar en un tono serio. El estilo de su armadura era extraordinariamente preciso, y la magia azul pálido parecía fluir a través de la textura de la superficie de la armadura, manteniendo la seca de la lluvia. Una bola de fuego, mi señor, probablemente fueron las lágrimas de Sara. Los caballeros se pararon bajo la lluvia y se miraron, no sabían de qué estaba preocupado este señor de la provincia central. ¿No fue sólo un meteorito? Los mortales de la tierra consideraban que los meteoritos y los meteoros eran las lágrimas de los dragones en el cielo, y sólo unas pocas brujas los consideraban signos de lo desconocido. Pero los meteoritos cristalizados en su mayoría provenían del mar de la magia, y los meteoritos en llamas que pasaban sobre el bosque a veces provocaban incendios en las montañas, pero los meteoritos en sí mismos contenían grandes cantidades de cristales mágicos, una gran fortuna, y el corazón de cada caballero estaba en llamas. El elfo alto no respondió. El mundo prestó atención a estos eventos paralelos, pero sólo unos pocos notaron que las lágrimas de Sara se habían presentado con más frecuencia desde el año de las flores y las hojas de verano. Había habido más de treinta avistamientos sólo en Rosar. Volvió a recordar las cifras que aparecían en los pergaminos. Esos números no significaban nada para un simple hombre, pero para alguien de su estatura, parecían una cuchilla clavada en un mapa, brillando con una luz fría e intimidante. La ley de Tiamat se está debilitando. Pero, ¿cómo podría ser eso? El marqués Stephen se quedó mirando las nupes barridas por el viento de la ola demoníaca en el cielo, el arco de luz Cian reflejado en sus ojos, lo que hacía que pareciera más tenue. Estos caballeros a su alrededor no tenían nada claro sobre su verdadera identidad, esa gente del campo sólo pensaba que los nobles como el del central eran codiciosos y temerosos de la muerte. No sabían que él era el caballero de la canción nocturna de la Santa Catedral del Viento, ¡qué broma! Las fronteras de San Orso se habían vuelto cada vez más inestables y, desafortunadamente, la mayoría de los nobles de la corte élfica todavía creían obstinadamente que no era más que una perturbación de los no muertos, pensando que Madara era incapaz de iniciar dos guerras a la vez. Tenía la sensación de que no era tan simple. El informe de siete meses marcaba claramente que el número de demonios en la frontera estaba aumentando, o mejor dicho, se estaban multiplicando a un ritmo alarmante. Docenas de ataques fueron reportados por señores de todas partes, pero fueron ocultados deliberadamente de los muchachos que estaban blanqueando la paz. Estos trucos estaban ocultos a la corte de los elfos, pero no a los caballeros secretos de la Santa Catedral. Los rituales habían mencionado más de una vez que The Money Wave podría ser sólo una manifestación, y él, como el rey del verano, Sean Griffin, sospechaba otra posibilidad. Espero que Farnesain traiga buenas noticias, la Santa Catedral del Fuego realmente se está corrompiendo, en una tierra tan pequeña como Aowine. Stephen ocultó en silencio estos pensamientos de su mente mientras echaba un vistazo a sus improvisados seguidores que tenían una mirada despreocupada en sus rostros. Se dio la vuelta y sacó su espada, con la hoja brillando intensamente bajo la lluvia, dijo, Cuidado con los fantasmas en el bosque, sigamos adelante. Al unísono, los caballeros se giraron para mirar hacia adelante al unísono. Pero sólo Marquis Stephen sabía que algo no estaba bien. Miró al frente, y el agujero negro del bosque era como una boca gigante que se tragaría todo. En medio de la fuerte lluvia, un escalofrío le recorrió la espalda. Capítulo 94. Descansando en el bosque. Comparado con la agitación del mundo entero, el silencio del laberinto del bosque Steineth Frost era más como una piscina de agua estancada, el mundo interior y exterior parecían estar separados por una pared invisible, dejando sólo la luz del cielo que se extendía a través de la oscuridad. Cielo nocturno. Los caballeros atravesaron el bosque, el bosque de pinos traqueteando con la brisa nocturna, y no fue hasta las primeras horas de la mañana que pudieron recuperar a algunos de los hombres desaparecidos. Pero lo que más sorprendió a Brendel fue que Freya y Laurena encontraron a la cazadora dormida en un pequeño bosque. Peya fue la última en regresar al equipo, y se podría decir que su regreso fue inesperado para Brendel. Cuanta más confusión había en el sueño, mayor era el poder de seducción de la mente. Y era bien sabido que la pesadilla en la mente de la mujer cazadora debería haberle hecho imposible liberarse de su propio sueño terrible. La encontraron durmiendo tranquilamente en medio de un campo cubierto de musgo, como si fuera una princesa dormida y no tuviera sentido del salvajismo de los cazadores. Pero había marcas de lágrimas en su rostro. Brendel le pidió a Némesis que verificara el estado de la otra parte, y les pidió a los demás que no la molestaran después de confirmar que estaba bien. El sueño de Peya estaba en sus etapas finales, todo lo que tenían que hacer era guardar silencio y esperar a que despertara, porque mientras apareciera fuera del bosque brumoso, significaba que despertaría. No había necesidad de preocuparse demasiado por el resto. Los caballeros se dispersaron entre los bosques para un breve descanso en obediencia a las órdenes de Brendel. Brendel se sentó contra un cedro, y el joven príncipe se acercó sonrojado para pedirle que le devolviera la espada y luego salió corriendo. No muy lejos, Némesis le lanzó una mirada extraña que hizo que Brendel se sintiera un poco culpable y, aunque no sabía por qué Némesis estaba en su sueño y en el de Aruz, supuso que había visto a Aruz con el disfraz de mujer. Esperemos que no se lo diga a la princesa. Pero no creo que lo haga, Némesis no parece ser el tipo de mujer chismosa. Pensó Brendel. Dudaba que la princesa Gripina le perdonara la vida si supiera lo que había hecho. Pensando en todas estas tonterías, evaluó el equipo que se le había caído al bizcón de Kauldey cuando lo sacó del espacio dimensional. Retorció la cosa brillante y descubrió que era un collar. Colocó el collar en su mano izquierda, su cadena brillaba débilmente, como la plata, y el colgante tenía la forma de un corazón envolvente. Tenía la vaga sensación de que lo había visto antes en alguna parte. Pensó por un momento y pensó en una posibilidad. ¿Es realmente esa cosa? El corazón de Brendel estalló de alegría y rápidamente abrió el panel de atributos. La determinación de Atoa. Magia. Fuerza más 20. Físico más 20. Resistencia al viento más 5. Resistencia al fuego más 5. Resistencia al agua más 5. Resistencia de tierra más 5. Realmente es esta cosa. Sintiéndose extrañamente sorprendido, Brendel inconscientemente levantó el collar y lo volteó, de hecho, encontró esta curiosa frase grabada en la parte posterior del colgante. ¿Te ya o se am flame? Significaba todos los elementos son para mi uso. Este texto antiguo es una runa mágica que existía antes del nacimiento de Baunte y es incluso más antiguo que el texto de la bruja, pero ha perdido su poder mágico y se ha convertido en una mera herramienta para almacenar información. El significado literal en realidad se refería al dragón azul, el gobernante de los elementos. Atoa era el nombre que le pertenecía, solo que después de la caída de la torre Ebabel, los mortales preferían considerarla como una calamidad. El collar solo podía considerarse promedio en este nivel, pero tenía un significado especial para Brendel, ya que en realidad era un objeto de búsqueda como el Wingring. El final del comienzo de la calamidad, la joya de la corona de Dragonborn, este objeto interlegendario fue la recompensa final de esta serie de misiones. Podía expandir las cuatro piscinas de elementos al mismo tiempo y era uno de los collares divinos de los elementalistas. También era algo que Brendel ahora era imperativo adquirir, y Brendel había planeado encontrar una manera de adquirir este collar de búsqueda, pero no esperaba haberlo obtenido tan fácilmente. Excepto que la determinación de Atoa en sí misma no era un objeto raro, y la dificultad de la búsqueda era el proceso, no los medios para desencadenarla. Brendel se quitó la estrella de las llamas de su cuello, un collar que lo había seguido desde el bosque de la canción larga. Pero el rubí del colgante se había roto y dañado hacía mucho tiempo en la última batalla de Ampere Seale. Colocó la estrella de las llamas a su lado con algo de cariño, y luego tomó la determinación de Atoa, que no era una pieza soberbia. Pero algo siempre es mejor que nada. Luego, Brendel echó otro vistazo al Dimension Space que se había separado en dos líneas. El espacio dimensional estaba lleno de montones de botines del Lopov Street Wings, como armaduras, slayer cones, e alt potions. Brendel nunca había pensado en resolverlos. Entre el desorden, había un objeto del largo de un brazo en forma de cilindro que brillaba tenuemente. Se sobresaltó un poco antes de recordar que era una recompensa de una batalla con demonios. Al principio, Amandina era quien lo tenía, pero luego se lo pasó a él, y él todavía no sabía exactamente para qué servía. Pero realmente no había nada interesante que saber sobre las posesiones demoníacas, ya que no estaban destinadas a ser poseídas por mortales. Además, tenían efectos secundarios de un tipo u otro, y usarlos sin permiso generalmente no terminaba bien. Por ejemplo, el conde Dilferi, que todavía no puede levantarse de la cama y caminar durante demasiado tiempo. Los sacerdotes de la Santa Catedral dijeron que ella también tenía una enfermedad oculta, por la que Brendel siempre se había sentido culpable. Sin embargo, éste era relativamente menor, y no era raro que las personas perdieran la vida o incluso que sus almas fueran encarceladas por la eternidad debido al uso de elementos demoníacos. Brendel perdió interés en el objeto cuando pensó en Dilferi, aunque las brujas en la región de Cynthia eran buenas examinando objetos demoníacos, no sintió la necesidad de hacer un viaje especial allí. Después de examinar el artículo en la mano, su corazón de alguna manera se detuvo junto con el bosque también, y la brisa de la mañana comenzó a agitarse a través del dos el de los árboles, produciendo sonidos tan suaves que sonaban casi como canciones de cuna. Pero nadie podía conciliar el sueño, pues en cuanto cerraban los ojos les venía a la mente el pensamiento de la pesadilla que habían estado teniendo. Brendel sintió que alguien se sentaba a su lado, era Scarlett. Ni siquiera necesitó pedirle permiso a su señor para sentarse a su lado. Se dio la vuelta y observó los movimientos de Brendel en silencio con sus hermosos ojos color ámbar. ¿Pasa algo? Preguntó Brendel. Scarlett sacó un anillo y se lo entregó a Brendel. Brendel vio el anillo en su mano. Se veía extremadamente extraño desde la superficie, como un guijarro perforado y pulido, muy suave y prístino. Pero se congeló por un momento antes de darse cuenta de que era un anillo mágico. ¿Es este tu botín? Escarlata asintió. Esa era la reliquia de la vida de los Name, y parecía que Scarlett tenía mucha suerte. Tomó el anillo y descubrió que el anillo de piedra era suave al tacto, la superficie parecía satinada, pero no se podía ver nada. Pero Brendel no se apresuró a adivinar sus atributos, ya que este tipo de producto de piedra era muy raro en Baunte, y algunos de ellos podrían tener la edad suficiente para presenciar incluso la primera era del mundo. Frotó el interior del anillo con la mano y sintió una línea de hendiduras. Era la escritura de los Mars. Este es un objeto antiguo. Brendel no pudo evitar exclamar. Scarlett, tienes tanta suerte. ¿Eh? Scarlett lo miró desconcertada. La mayoría de los objetos mágicos que surgieron después de la destrucción de la Torre Ebabel procedían del descubrimiento del patrón mágico por parte de Tuman, pero en realidad había todo tipo de objetos mágicos antes de eso, explicó Brendel, estos objetos mágicos no eran necesariamente más poderosos que lo que vemos ahora, pero eran muy extraños. Levantó el anillo mientras hablaba, y la brasa verdosa del cielo arrojó su luz a través de las ramas frondosas y hacia abajo a través del agujero en el medio del anillo, creando una mota de luz, y los atributos del anillo aparecieron ante sus ojos en al mismo tiempo. El anillo de piedra. Fantasía. Fuerza más 75. Habilidades adicionales. Familia eterna. El portador del anillo está en el suelo y el anillo de piedra duplica sus atributos aumentados. Un anillo de alrededor de nivel 40 agregaría 150 de fuerza, y aunque sólo está en el suelo, tales atributos extremos son muy raros entre los objetos mágicos de la era mágica. Sus habilidades adicionales también ilustraron acertadamente el hecho de que los objetos mágicos antiguos generalmente se enfocaban en un aspecto, pero poseían una variedad de limitaciones. En el juego, los jugadores decían que pertenecían a una clase especial de objetos malditos, y Brendel descubrió que eso era comprensible. El anillo no era nada especial en términos de habilidades, pero el mero aumento de las propiedades en sí era asombroso a este nivel. En particular, a Brendel se le ocurrió de repente que el anillo simplemente estaba hecho a medida para Scarlet, quien no necesitaba concentrarse demasiado en la defensa debido a los atributos de Azure Lance y la fuerte recuperación del Dragon Ball. The Ring of Stones fue sin duda el mejor comentario sobre una luchadora de flujo de ataque como ella. Este es un anillo bendecido por Gaiya, Brendel dejó el anillo y le dijo a Scarlet. Tienes suerte de que te pertenezca. Scarlet se quedó un poco callada ante la declaración de Brendel, podía adivinar aproximadamente el valor del anillo, pero respondió, no lo necesito, mi señor. Confía en mí, te queda mejor que a mí. Brendel le sonrió a la niña, dame tu mano y te la pondré. Scarlet se quedó quieta por un momento. Brendel estaba completamente inmerso en su propia visión, los guerreros ofensivos de la corriente eran raros en el juego debido a la forma en que el combate dictaba que las profesiones físicas de espacios reducidos tenían que ser inherentemente más resistentes que otras profesiones, ya que los espacios reducidos significaban que era más difícil evitar algunos espacios amplios. Se requerían hechizos y ataques a distancia, y las habilidades de vida y protección necesarias para sobrevivir a estas batallas. Profesiones como Nights y Bios pueden compensar esto con movimientos de alta velocidad y destreza, pero ¿qué tiene un guerrero? Los guerreros no podían confiar en nada más que armaduras robustas y físicos fuertes. Pero no había absolutos, y Brendel anhelaba ese tipo de impulso en su corazón. Porque al enfocarse en la fuerza, el guerrero se convertiría en una hoja extremadamente afilada pero que se rompería fácilmente al mismo tiempo. Brendel sintió que ese rasgo encajaba perfectamente con el estilo de lucha de Scarlet. La joven había heredado algunos de los rasgos de la gente de la montaña, fuerte e inflexible en la batalla, prefiriendo doblarse en lugar de romperse. Tanto es así que cuando veías pelear a una mujer así, rara vez podías imaginar su temperamento habitual. Pero cuando Brendel lo pensó de esa manera, no pensó en lo que su pedido significaba para la doncella de la montaña y, según la costumbre de la gente de la montaña, solo los amantes más cercanos se darían anillos. Por supuesto, sus anillos no eran poderosos, a veces incluso podría ser solo una guirnalda. Pero después de todo, eran un símbolo de moderación y admiración mutua. Scarlet estaba tan sorprendida que dejó que Brendel le pusiera el anillo y por un momento sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo es? Brendel tomó su mano y con cuidado le puso el anillo de piedra antes de mirar hacia arriba y preguntar. ¿Eh? Scarlet parecía recuperar sus sentidos. Trató de dejar de lado esos pensamientos no relacionados y luego dijo. Es asombroso, mi poder ha aumentado en un 20.130% en muy poco tiempo, según la señorita Loz, debería tener el poder de un dragón bebé. Eso ya está cerca del poder elemental, pero solo el poder tiene este nivel de poder, puedes sentirlo cuidadosamente, será bueno para tu activación elemental en el futuro. Pero recuerda, solo tienes este nivel de poder cuando estás en el suelo, y si peleas, debes tratar de evitar que otros te lleven a otros campos de batalla. Recordó Brendel. Bueno. Scarlet se quedó en silencio y asintió, pero luego preguntó en voz baja. ¿Puedo yo también activar mis poderes elementales? Has visto más que otros, y de elemental barrier no será tu umbral. Además tienes la sangre de oro fluyendo por tu cuerpo, deberías estar más orgullosa que nadie, nunca tienes que engañarte a ti misma, Scarlet. Brendel miró a Scarlet y le susurró ánimos. La doncella de la montaña no respondió, pero agarró la azure lance con fuerza. Brendel lo notó y probablemente pudo adivinar lo que tenía en mente. Miró hacia atrás. Toda la búsqueda del sueño era una búsqueda duplicada completa, con muchas tareas y experiencias. Abrió el panel y encontró que con el resto de la parte anterior, era casi suficiente para elevar a los paladines al siguiente nivel. No había sido la mejor opción en el plan de Brendel continuar elevando el nivel del paladín, pero había cambiado de opinión después de descubrir que su físico se había fortalecido aún más después de la activación elemental. Dado que era el físico el que se había fortalecido, no parecía inaceptable que un paladín siguiera la ruta del flujo del tanque. Después de un poco de consideración, optó por subir el nivel. Las adiciones de atributos de las profesiones de alto nivel se habían vuelto extremadamente altas en las etapas posteriores, y después de superar 10 niveles, con cada nivel subido, Brendel casi podía sentir que su fuerza general aumentaba un nivel, que era casi un tercio de su nivel original. De hecho, el tiempo más rápido para actualizar fue durante el período después de cruzar la barrera elemental, que había experimentado en el juego. Pero después de pasar por la iluminación elemental, la velocidad de ganar experiencia se reduciría mil veces. Después de eso, dependería de él acumular lentamente. Lo bueno fue que, pase lo que pase, los jugadores con el sistema fueron varias veces más rápidos que los aborígenes. No pasó mucho tiempo antes de que le llegara la noticia del despertar de la doncella cazadora, quien le fue traída por Freya. Mientras Brendel y Scarlett se acercaban para ver cómo estaba, llegaron justo a tiempo para ver cómo sus gruesas pestañas se movían ligeramente y luego abría los ojos. Capítulo 95 La comida perdida, 1. En ese momento, había pasado casi media hora desde que la encontraron, y Brendel vio que Pella, recién despertada, miraba sin comprender a su alrededor, y parecía haber un indicio de confusión en sus ojos. Y la confusión en sus ojos oscuros se convirtió en una intensa vigilancia. De repente, como una bestia, se dio la vuelta y rebotó en el suelo, su mano alcanzó inconscientemente el arco corto detrás de su espalda. Pero ella estaba obligada a agarrar nada. Entonces Pella recobró el sentido y vio a Brendel, atónita. Ah. Lo siento, Lord Caballero pensé. Pero las palabras de Pella se detuvieron de repente. Cuando Brendel vio la mirada horrorizada en su rostro, se dio la vuelta de inmediato y miró hacia el bosque circundante, como si hubiera visto un fantasma. Como exactamente lo mismo. Pella de repente dio unos pasos hacia atrás, ignorando a todos a su alrededor mientras retrocedía y observaba el bosque a su alrededor. Se retiró cada vez más rápido, y luego echó a correr, desapareciendo en el bosque en un instante. Todos quedaron atónitos por la acción de Pella. Brendel también se sobresaltó antes de notar que la doncella cazadora había desaparecido en la dirección exacta que conducía a la salida del aliento de Milos. Brendel. Freya preguntó. ¿Qué le pasa a Pella? ¿Deberíamos alcanzarla? Todos se miraron entre sí, sin saber qué estaba pasando, y el mismo Brendel estaba confundido. Pella no parecía una persona imprudente. Por el contrario, ella era una cazadora sobresaliente. Sin embargo, la mayoría de los cazadores destacados tenían un rasgo en común. Tranquilidad y compostura. Brendel solo dudó un poco y luego dijo. Vamos a seguirla. Una tenue luz de las estrellas comenzó a aparecer en el bosque, lo que indica que estaban abandonando el rango del bosque de la noche eterna. Bajo la tenue luz, Brendel vio a la doncella cazadora delante como una robusta pantera moviéndose entre los árboles del bosque. No se adentró en el bosque a ciegas, era más como si estuviera encontrando un camino, deteniéndose ocasionalmente para esperarlos. Esto tranquilizó a Brendel, porque no había nada que odiara más que alguien que dejaba el equipo y ponía a otros en peligro, lo cual era a la vez egoísta y estúpido. Pero no parecía que Pella hubiera perdido la cabeza, ya que Brendel la vio detenerse ocasionalmente y mirar a su alrededor, con una mirada perpleja en su rostro. Esto confirmó la sospecha en su mente de que la doncella cazadora debía haber descubierto algo en su sueño. A veces, los sueños revelan el futuro, y las posibilidades de que esto suceda son escasas o nulas, pero no sería imposible si el sueño de Pella se enredara con el de su hermano. Brendel se dio cuenta de que Pella podría haber visto la dirección en la que se dirigían el duque a Red y los demás en el sueño. Esta era la única posibilidad que podría haber desorientado tanto a la joven doncella cazadora. Pero eso significaba que su hermano no estaba muerto, al menos no mientras pasaba por el bosque. De esta forma, el grupo avanzó durante unas dos o tres horas bajo la dirección de Pella, durante las cuales nunca se desvió de la dirección que llevaba a los glaciares. Mostró además que la corazonada de Brendel era correcta, y que si a Red y los demás hubieran pasado por aquí, no se habrían desviado fácilmente de la ruta correcta. Y fue en ese momento que Pella finalmente se detuvo. Brendel separó los arbustos con un susurro y la alcanzó por detrás con todos los demás. Vio a Pella parada en silencio debajo de un cedro. Se acercó y vio que Pella sostenía una daga. La daga nunca podría haber pertenecido a ella, porque su espada corta todavía estaba clavada en sus botas. Aparte de eso, Pella habría estado desarmado. ¿Son estas cosas de tu hermano? Brendel echó un vistazo a la daga y vio que era solo un cuchillo ordinario de piel de animal. Los nobles no usarían un dispositivo tan vulgar, sino solo cazadores en esta área. La doncella cazadora se volvió y Brendel se sorprendió al verla con los ojos rojos. Pella se frotó las comisuras de los ojos, respiró para calmarse y respondió. ¿Podría ser real el sueño, mi señor? ¿Qué ocurre? No sé, estaba solo en un sueño y soñé con lo que pasó ese día. Soñé que estaba muerta, congelada en el río, pero mi alma estaba confundida, como si escuchara una voz que me llamaba. Vi a esos caballeros pálidos y los seguía aturdido. Vi a mi hermano, y vi a esos hombres de ese día, mientras avanzaban lentamente a través de este bosque, y vi a mi hermano siguiéndolos, detrás de una figura mucho más alta. Lo vi pasar aquí y caer. Lo llamé, pero no me respondió, y vi su daga caer aquí. Pella miró la daga en su mano con algo de miedo, está justo aquí. ¿Qué más viste? Brendel inmediatamente se dio cuenta de que este debería ser el sueño de su hermano, y que su hermano debería haber experimentado el sueño de los nombres perdidos y haber dejado parte de su memoria aquí. Pero tenía curiosidad, el sueño de su hermano estaba tan dañado que era increíble que pasara por aquí. No pudo evitar hacer más preguntas. Los vi entrar en una tierra helada con la nieve y el viento oscureciéndolos, y me quedé allí para siempre. La doncella cazadora levantó la vista con una extraña especie de pánico en los ojos y se estremeció. ¿Estoy muerta, señor caballero? Miró a Brendel algo inexpresiva, casi temblando, y preguntó. ¿Soy, soy ahora un fantasma? Brendel sintió que la pregunta de la doncella cazadora era un poco absurda, pero probablemente podría entender el pánico de Pella. No todos conocían las misteriosas leyendas como él, y la mayoría de la gente del campo atribuiría lo incomprensible a fantasmas y espíritus. Él tosió, no estás muerto. El sueño era absurdo, pero parte de lo que viste pudo haber sido real. Es posible que tu hermano haya sobrevivido, al igual que lo que viste, pero esa parte es en realidad su recuerdo de lo que dejó aquí. Pella tembló cuando escuchó esto, ¿en serio? Por supuesto, entiendes que no tengo que mentirte, respondió Brendel. Pella estaba tan emocionada que apretó los puños, su pecho subía y bajaba obviamente. Se dio la vuelta y lo pensó, luego se volvió y le dijo a Brendel con cierta vergüenza. Lo siento, señor caballero, fui un poco demasiado imprudente antes. Brendel suspiró, ¿qué más podía decir? A un soldado se le puede pedir que obedezca la disciplina militar, pero Pella ciertamente no era un soldado, ni un aventurero, ni un mercenario, sino un cazador. Todavía sermoneaba. Solo recuerda en el futuro, lo que hiciste fue muy peligroso, no solo para ti, sino también para los demás. Esos caballeros detrás de ti, algunos de ellos, como tú, tienen hermanos, hermanas o son padres, ¿puedes soportar ver a sus familias perderlos? Lo siento Pella agachó la cabeza avergonzada esta vez. Sabía que los nobles tenían muchas reglas y que la gente de su estatus no necesitaba preguntar por qué. Solo necesitaban obedecer. Pero la explicación de Brendel la avergonzó. Aunque estaba asombrada por esos altos y poderosos nobles, en el fondo no necesariamente compartía sus valores. Pero las palabras de Brendel le hicieron darse cuenta de que las personas en realidad eran iguales y que las reglas en un equipo estaban destinadas a proteger a todos en él. Por primera vez, Brendel aceptó la disculpa de la doncella cazadora, no por quien era, sino por tal comportamiento. ¿Puedes determinar la ruta de Duque a Red y los demás? Preguntó de nuevo. La doncella cazadora se sobresaltó y luego asintió. Eso es bueno. Brendel respondió. El glaciar de la desesperación. No había pasado un día sin que Aloz tuviera un ataque desde que entró en esta vasta extensión de hielo. Ella pensó que hubiera sido mejor haber ido con Brendel en primer lugar, en lugar de escucharlo e ir con ese aburrido Ash de Swordsain para encontrarse con Verónica. Por supuesto, había muchas cosas que la hacían insatisfecha. El clima frío, por ejemplo, estaba volviendo su piel cada vez más áspera, y su paciencia había sido estirada hasta el límite por ese parlanchín embajador del ejército de Kirruts. ¿Cómo supo este tipo que soy de Aowine y cómo se atrevió a hablarme con esa actitud? Si no hubiera querido revelar su identidad, se lo habría tragado como un dragón, para que sus oídos no fueran bombardeados todo el día. Lo mismo ocurre con la descendencia de los arrogantes nobles Kirrutsianos. A veces entrecerraba los ojos en secreto a esas personas odiosas con sus ojos dorados, pensando con odios y destrozarlos a todos después de que todo esto terminara. Pero esto era simplemente un pensamiento. Los dragones eran arrogantes, pero no estúpidos. La Santa Catedral de Fuego de los Kirrutsianos no dejaría que los dragones reinaran en el territorio humano. Por supuesto, las cuatro catedrales sagradas no eran el punto principal, sino que eran esas personas molestas y santurronas de buga. Cada vez que pensaba en la existencia de los Silverfolks en este mundo, Aow no podía evitar rodearlos con todo su corazón. Si no fuera por los bugas, esos kraft mages que siempre se consideraron salvadores, los humanos y los elfos se habrían convertido en juguetes de los dragones. ¡Qué molestia! Aow maldijo en su corazón, maldiciendo al anciano sonriente para que se golpeara de cabeza contra una pared y para que Onais y las otras ciudades flotantes cayeran al mar lo antes posible. Hizo girar sus rizos platinados alrededor de sus orejas y salió de su tienda murmurando. No se habría molestado en aparecer si el grupo de Brendel no hubiera llegado, ya que afuera hacía mucho frío. Los Silverfolk que no eran amables con los dragones los llamaban grandes lagartos, lo que, por supuesto, era inaceptable para Aow. Pero los dragones eran criaturas de sangre fría, y no había duda de que la mayoría de los otros tipos de dragones, a excepción de los dragones blancos, se sentían incómodos en el clima frío. Aow estornudó en la nieve y se frotó la punta de su naricita roja, pareciendo una loli suave y débil. No se parecía en nada a una pequeña dragona aterradora. Capítulo 96. La comida perdida, tos. En ese momento, había pasado casi media hora desde que la encontraron, y Brendel vio que Pella, recién despertada, miraba sin comprender a su alrededor, y parecía haber un indicio de confusión en sus ojos. Y la confusión en sus ojos oscuros se convirtió en una intensa vigilancia. De repente, como una bestia, se dio la vuelta y rebotó en el suelo, su mano alcanzó inconscientemente el arco corto detrás de su espalda. Pero ella estaba obligada a agarrar nada. Entonces Pella recobró el sentido y vio a Brendel, atónita. Ah. Lo siento, Lord Caballero pensé. Pero las palabras de Pella se detuvieron de repente. Cuando Brendel vio la mirada horrorizada en su rostro, se dio la vuelta de inmediato y miró hacia el bosque circundante, como si hubiera visto un fantasma. Como exactamente lo mismo. Pella de repente dio unos pasos hacia atrás, ignorando a todos a su alrededor mientras retrocedía y observaba el bosque a su alrededor. Se retiró cada vez más rápido, y luego echó a correr, desapareciendo en el bosque en un instante. Todos quedaron atónitos por la acción de Pella. Brendel también se sobresaltó antes de notar que la doncella cazadora había desaparecido en la dirección exacta que conducía a la salida del aliento de Milos. ¿Brendel? Freya preguntó. ¿Qué le pasa a Pella? ¿Deberíamos alcanzarla? Todos se miraron entre sí, sin saber qué estaba pasando, y el mismo Brendel estaba confundido. Pella no parecía una persona imprudente. Por el contrario, ella era una cazadora sobresaliente. Sin embargo, la mayoría de los cazadores destacados tenían un rasgo en común. Tranquilidad y compostura. Brendel solo dudó un poco y luego dijo. Vamos a seguirla. Una tenue luz de las estrellas comenzó a aparecer en el bosque, lo que indica que estaban abandonando el rango del bosque de la noche eterna. Bajo la tenue luz, Brendel vio a la doncella cazadora delante como una robusta pantera moviéndose entre los árboles del bosque. No se adentró en el bosque a ciegas, era más como si estuviera encontrando un camino, deteniéndose ocasionalmente para esperarlos. Esto tranquilizó a Brendel, porque no había nada que odiara más que alguien que dejaba el equipo y ponía a otros en peligro, lo cual era a la vez egoísta y estúpido. Pero no parecía que Pella hubiera perdido la cabeza, ya que Brendel la vio detenerse ocasionalmente y mirar a su alrededor, con una mirada perpleja en su rostro. Esto confirmó la sospecha en su mente de que la doncella cazadora debía haber descubierto algo en su sueño. A veces, los sueños revelan el futuro, y las posibilidades de que esto suceda son escasas o nulas, pero no sería imposible si el sueño de Pella se enredara con el de su hermano. Brendel se dio cuenta de que Pella podría haber visto la dirección en la que se dirigían el duque a Red y los demás en el sueño. Esta era la única posibilidad que podría haber desorientado tanto a la joven doncella cazadora. Pero eso significaba que su hermano no estaba muerto, al menos no mientras pasaba por el bosque. De esta forma, el grupo avanzó durante unas dos o tres horas bajo la dirección de Pella, durante las cuales nunca se desvió de la dirección que llevaba a los glaciares. Mostró además que la corazonada de Brendel era correcta, y que si a Red y los demás hubieran pasado por aquí, no se habrían desviado fácilmente de la ruta correcta. Y fue en ese momento que Pella finalmente se detuvo. Brendel separó los arbustos con un susurro y la alcanzó por detrás con todos los demás. Vio a Pella parada en silencio debajo de un cedro. Se acercó y vio que Pella sostenía una daga. La daga nunca podría haber pertenecido a ella, porque su espada corta todavía estaba clavada en sus botas. Aparte de eso, Pella habría estado desarmado. ¿Son estas cosas de tu hermano? Brendel echó un vistazo a la daga y vio que era sólo un cuchillo ordinario de piel de animal. Los nobles no usarían un dispositivo tan vulgar, sino sólo cazadores en esta área. La doncella cazadora se volvió y Brendel se sorprendió al verla con los ojos rojos. Pella se frotó las comisuras de los ojos, respiró para calmarse y respondió. ¿Podría ser real el sueño, mi señor? ¿Qué ocurre? No sé, estaba sólo en un sueño y soñé con lo que pasó ese día. Soñé que estaba muerta, congelada en el río, pero mi alma estaba confundida, como si escuchara una voz que me llamaba. Vi a esos caballeros pálidos y los seguía aturdido. Vi a mi hermano, y vi a esos hombres de ese día, mientras avanzaban lentamente a través de este bosque, y vi a mi hermano siguiéndolos, detrás de una figura mucho más alta. Lo vi pasar aquí y caer. Lo llamé, pero no me respondió, y vi su daga caer aquí. Pella miró la daga en su mano con algo de miedo, está justo aquí. ¿Qué más viste? Brendel inmediatamente se dio cuenta de que este debería ser el sueño de su hermano, y que su hermano debería haber experimentado el sueño de los nombres perdidos y haber dejado parte de su memoria aquí. Pero tenía curiosidad, el sueño de su hermano estaba tan dañado que era increíble que pasara por aquí. No pudo evitar hacer más preguntas. Los vi entrar en una tierra helada con la nieve y el viento oscureciéndolos, y me quedé allí para siempre. La doncella cazadora levantó la vista con una extraña especie de pánico en los ojos y se estremeció. ¿Estoy muerta, señor caballero? Miró a Brendel algo inexpresiva, casi temblando, y preguntó. ¿Soy, soy ahora un fantasma? Brendel sintió que la pregunta de la doncella cazadora era un poco absurda, pero probablemente podría entender el pánico de Pella. No todos conocían las misteriosas leyendas como él, y la mayoría de la gente del campo atribuiría lo incomprensible a fantasmas y espíritus. Él tosió, no estás muerto. El sueño era absurdo, pero parte de lo que viste pudo haber sido real. Es posible que tu hermano haya sobrevivido, al igual que lo que viste, pero esa parte es en realidad su recuerdo de lo que dejó aquí. Pella tembló cuando escuchó esto. ¿En serio? Por supuesto, entiendes que no tengo que mentirte, respondió Brendel. Pella estaba tan emocionada que apretó los puños, su pecho subía y bajaba obviamente. Se dio la vuelta y lo pensó, luego se volvió y le dijo a Brendel con cierta vergüenza. Lo siento, señor caballero, fui un poco demasiado imprudente antes. Brendel suspiró, ¿qué más podía decir? A un soldado se le puede pedir que obedezca la disciplina militar, pero Pella ciertamente no era un soldado, ni un aventurero, ni un mercenario, sino un cazador. Todavía sermoneaba. Solo recuerda en el futuro, lo que hiciste fue muy peligroso, no solo para ti, sino también para los demás. Esos caballeros detrás de ti, algunos de ellos, como tú, tienen hermanos, hermanas o son padres, ¿puedes soportar ver a sus familias perderlos? Lo siento Pella agachó la cabeza avergonzada esta vez. Sabía que los nobles tenían muchas reglas y que la gente de su estatus no necesitaba preguntar por qué. Solo necesitaban obedecer. Pero la explicación de Brendel la avergonzó. Aunque estaba asombrada por esos altos y poderosos nobles, en el fondo no necesariamente compartía sus valores. Pero las palabras de Brendel le hicieron darse cuenta de que las personas en realidad eran iguales y que las reglas en un equipo estaban destinadas a proteger a todos en él. Por primera vez, Brendel aceptó la disculpa de la doncella cazadora, no por quien era, sino por tal comportamiento. ¿Puedes determinar la ruta de Duque a Red y los demás? Preguntó de nuevo. La doncella cazadora se sobresaltó y luego asintió. Eso es bueno. Brendel respondió. El glaciar de la desesperación. No había pasado un día sin que Aloz tuviera un ataque desde que entró en esta vasta extensión de hielo. Ella pensó que hubiera sido mejor haber ido con Brendel en primer lugar, en lugar de escucharlo e ir con ese aburrido Ashesward Sainz para encontrarse con Verónica. Por supuesto, había muchas cosas que la hacían insatisfecha. El clima frío, por ejemplo, estaba volviendo su piel cada vez más áspera, y su paciencia había sido estirada hasta el límite por ese parlanchín embajador del ejército de Kirruts. ¿Cómo supo este tipo que soy de Aowine y cómo se atrevió a hablarme con esa actitud? Si no hubiera querido revelar su identidad, se lo habría tragado como un dragón, para que sus oídos no fueran bombardeados todo el día. Lo mismo ocurre con la descendencia de los arrogantes nobles Kirrutsianos. A veces entrecerraba los ojos en secreto a esas personas odiosas con sus ojos dorados, pensando con odios y destrozarlos a todos después de que todo esto terminara. Pero esto era simplemente un pensamiento. Los dragones eran arrogantes, pero no estúpidos. La Santa Catedral de Fuego de los Kirrutsianos no dejaría que los dragones reinaran en el territorio humano. Por supuesto, las cuatro catedrales sagradas no eran el punto principal, sino que eran esas personas molestas y santurronas de buga. Cada vez que pensaba en la existencia de los Silverfolks en este mundo, Aowine no podía evitar rodearlos con todo su corazón. Si no fuera por los bugas, esos kraftmajes que siempre se consideraron salvadores, los humanos y los elfos se habrían convertido en juguetes de los dragones. ¡Qué molestia! Aowine maldijo en su corazón, maldiciendo al anciano sonriente para que se golpeara de cabeza contra una pared y para que Onais y las otras ciudades flotantes cayeran al mar lo antes posible. Hizo girar sus rizos platinados alrededor de sus orejas y salió de su tienda murmurando. No se habría molestado en aparecer si el grupo de Brendel no hubiera llegado, ya que afuera hacía mucho frío. Los Silverfolk que no eran amables con los dragones los llamaban grandes lagartos, lo que, por supuesto, era inaceptable para Aowine. Pero los dragones eran criaturas de sangre fría, y no había duda de que la mayoría de los otros tipos de dragones, a excepción de los dragones blancos, se sentían incómodos en el clima frío. Aowine estornudó en la nieve y se frotó la punta de su naricita roja, pareciendo una loli suave y débil. No se parecía en nada a una pequeña dragona aterradora. Si la maldición de Aowine se hiciera realidad, sería suficiente para destruir diez veces a todos los magos artesanales de Buga y sus ciudades flotantes, incluidos sus huesos. Incluso Brendel habría estado implicado, por ejemplo, el pequeño dragón habría maldecido a Brendel para que fuera estéril más de veinte veces. Afortunadamente, Brendel no sabía nada de estas maldiciones viciosas en este momento, y él y Verónica acordaron encontrarse en el valle cerca de Desesperación. Verónica y Ash de Swordsaint eran famosos y poderosos, y era poco probable que el Bosque de las Lágrimas los detuviera. Incluso si Aloz no hiciera un esfuerzo, los kirlutsianos podrían resolver fácilmente una misión de cincuenta niveles. Mientras tanto, Verónica estaba en la gruesa tienda de cuero, mirando el mapa en su mano con una mano en la frente, preocupada cuando Brendel entró en el campamento de Azure Esquíes. En realidad, el mapa fue proporcionado por el duque Viero, a quien Eichel convenció de que lo entregara. Los Lantón y Lanz hicieron un movimiento anterior y habían llegado a Ballendaren. E incluso la princesa que se fue después también había llegado a Manoweir. Pero hablando en serio, el duque Lantón y Lanz no tenía conexión con la Santa Catedral, especialmente con los kirlutsianos, sino que, de hecho, les guardaba muchos rencores. Por lo tanto, la líder del ejército femenino de Azure Esquíes entendió muy bien que el joven llamado Eichel probablemente los ayudó debido a Brendel. Y cuando pensó en el joven Aouine que había visto en el Lot of Three Wings, no pudo evitar sonreír levemente y luego suspiró. Por supuesto, ella había estado al tanto de lo que había estado sucediendo en Ampere Seale todo este tiempo. Ella era una general del imperio, por supuesto, entendía lo que era beneficioso para el imperio. Sabía que el joven podría convertirse en un oponente formidable para el imperio, pero no esperaba que este día llegara tan pronto. Levantó la cabeza y miró a Mephisto, que no estaba muy lejos, con las manos cruzadas y los ojos mirando a lo lejos. Ash Swordshine no era aficionado a los kirlutsianos, por lo que rara vez iba a ningún lado excepto para consultar con Verónica. La verdad es que aunque él estuviera encantado de ir, Verónica no se sentiría a gusto, ya que era un gran demonio para los kirlutsianos. Ese buen estudiante tuyo está aquí, ¿no vas a hacer algo? Ella preguntó. Mepístola miró sin responder, ya que no tenía nada que decir a los kirlutsianos. Si Verónica no hubiera prometido ir a batear por él, probablemente estaría de peor humor. Pero inevitablemente había algo de orgullo en los ojos de Ash Swordshine cuando Verónica mencionó a Brendel. Esta vez, Brendel les había enseñado a los kirlutsianos una lección de Ampere Seale, e incluso el santo de la espada de ceniza nunca había hecho tal cosa. El punto era usar la relación de Buga con los Silver Elves más tarde, para obligar a los kirlutsianos a sufrir una pérdida. Qué plan perfecto. Mepístola no podía estar insatisfecho, pero lo habría estado aún más si pudiera hacer perder más a los kirlutsianos. A Verónica no le importaba verlo así, ya que estaba acostumbrada. En ese momento, escuchó pasos que venían del exterior de la tienda. Ella levantó las cejas y sus ojos temblaron ligeramente. Podía decir que era el sonido del grupo de Brendel. Pero para su sorpresa, los pasos de Brendel eran más firmes que entonces. Había rumores de que el conde Tremtein había atravesado la barrera elemental, pero ella tenía sus dudas al respecto. Los forasteros podrían no estar familiarizados con esta situación, pero ella era bastante consciente de ello. Ni siquiera es tan viejo todavía. Pero en este momento, Verónica levantó la vista con asombro y murmuró. Desde entonces, Aowine ha tenido otro paladín activado elemental, o Marsa, es tan joven. Al escuchar la exclamación de Verónica, los labios apretados de Mepisto se relajaron un poco. El mundo lo conocía como Ash the Sword Saint, y su fama no sólo fue alabada en el imperio Kirluz, sino también en otras partes del mundo, donde un hombre desafió al descendiente de uno de los cuatro hombres con una espada. En un imperio tan grande, incluso si una bestia poderosa que hizo temblar a los humanos no parecería nada frente a él. El imperio no era algo con lo que un simple mortal como él pudiera compararse. A menudo se decía que las dinastías surgían y caían, pero en cambio, las dinastías van y vienen, y el ciclo es más largo que la vida de un hombre. Después de su muerte, ¿quién recordaría el nombre de Ash the Sword Saint? Pero ahora tenía un estudiante que estaba destinado a lograr más que él. Un paladín de 20 años con la activación elemental no era más que el elegido, y Brendel era definitivamente el favorito de Marsa cuyo destino estaba predeterminado desde su nacimiento. El joven de Bucce era descendiente de un paladín insignificante, y su patrocinio ancestral no tuvo ningún efecto en la trayectoria de su vida. Si hubiera un antiguo noble en Aowine que harara su propia tierra con su propia espada, ese sería Brendel. Entonces debe haber sido Brendel. Y así fue con el difunto rey, Eric, y Gretel, el rey de las llamas, Gildor. Algunos nombres estaban destinados a brillar en la historia, y Mephisto sabía que su alumno era uno de ellos. Los kirlutsianos pueden estar por encima de la refriega ahora, pero ¿qué pasará dentro de unas décadas? La historia siempre da lugar a los héroes, y Brendel ni siquiera se había dado cuenta todavía, pero alguien tan informado como Ash the Sword Saint ya había visto la causa y el efecto. Siempre fue arrogante, pero también tuvo que admitir que la mejor decisión de su vida fue elegir a Brendel como su alumno. Cualquier maestro se sentiría honrado de tener un alumno así. La nieve aullaba fuera de la tienda, y el dosel había estado oscuro desde el comienzo de la ola demoníaca, que era una señal de agitación en cualquier época. Nacieron héroes, e incluso el propio Mephisto no pudo evitar maravillarse. Brendel ya había levantado la puerta de la tienda y entró, seguido de Freya, Scarlet, Medisa y Ciel. Primero vio a Mephisto y asintió con respeto a Ash the Sword Saint. Él ya era el señor, pero después de todo era su maestro nominal, quien le había enseñado mucho. Para el santo de la espada gris, Brendel solo tenía respeto. Solo entonces su mirada se detuvo en Verónica y, de hecho, ya se había dado cuenta de que la comandante de Azure Skies ya tenía los ojos puestos en él. Señor, no esperaba volver a verte tan pronto. Brendel sonrió levemente e intercambió cumplidos. HMPH, deberías haber sido llevado de regreso al imperio junto con Andersa en primer lugar, pero no esperaba que encontrarás tantos problemas para mí tan rápido. Verónica miró a Brendel y resopló de una manera medio enojada. Pequeño, no sabes lo que hiciste, casi cambiaste el senado imperial de nobles. Brendel lo sabía, por supuesto. Pero se quitó la capa y se la entregó al sirviente caballero que estaba detrás de él. Luego levantó la cabeza, miró al comandante de Azure Skies con ojos brillantes y respondió. Señor Verónica, sabes que no ganarás nada culpándome a mí. No soy como los nobles cojos de Aowine, y ustedes no son como los nobles arrogantes de Kirluts, así que no usemos la palabra culpar, ¿de acuerdo? Y el emperador no me dio ninguna recompensa por ayudarte a atrapar a Andersa, agregó Brendel. Verónica no pudo evitar mirarlo con una mezcla de diversión e ira, la mi Aowine noble era en realidad un proverbio usado por los kirlutsianos para ridiculizar a los Aowines, lo que significaba que los Aowine nobles eran inferiores a los kirlutsianos, o peor aún, un perro cojo. En su opinión, la nobleza Aowine de esta época era en sí misma un término peyorativo, al menos en comparación con los antiguos nobles, que hoy no son más que parásitos retorciéndose. ¿Todavía quieres una recompensa, sabes a quién has matado? Ese es Williams. ¿No crees que realmente se convirtió en uno de los siete jefes adjuntos de los paradines por sus propios méritos, verdad? ¿No sabes que todos los nobles imperiales tienen antecedentes familiares numerosos? Verónica respondió con impaciencia. Brendel extendió las manos. De todos modos, no voy a ir al imperio, por lo que es poco probable que vengan a Aowine para molestarme. Mientras rapazen o duque Wilson no envíen sus tropas a la frontera de Aowine, tendría que tener miedo de que encuentren a alguien que me asesine. Eso no es imposible, espetó Verónica, pero se sintió aliviada de que Brendel hubiera mencionado a rapazen y duque Wilson. Admiraba al joven y temía que matara a Williams porque era joven e imprudente, pero como sabía qué tipo de poder había detrás de ese tipo, significaba que debía estar preparado. Miró más de cerca a Brendel y suspiró. Bueno, para decirlo tan a la ligera, si ese es el caso, ¿por qué viniste aquí para ayudarme? Cuando Verónica supo sus intenciones, Brendel no se sintió avergonzado. Después de todo, para convertirse en la jefa del ejército imperial, naturalmente no sería una persona ingenua. Además, la familia de Verónica no tenía ninguna conexión con duque Wilson. Las familias grandes que no tenían conexiones entre sí seguramente tendrían malentendidos. Brendel pensó que esta era una situación en la que todos ganaban, y necesitaba que Verónica lo ayudara a mantener una reputación mínima en el imperio, al menos para no ser tildado de hereje. Verónica también necesitaba su ayuda ahora y, en el futuro, Brendel creía que la conexión entre ellos sólo se fortalecería. Sólo tenía que esperar hasta que desarrollara el Bosque Negro. Pero aún no tenía la intención de hablar sobre estos planes, por lo que sólo sonrió y agradeció sinceramente a Verónica. Gracias. Aunque Brendel mantuvo la arrogancia de un alma de la era moderna en su corazón, en realidad era consciente de que el estado de Verónica era en realidad diferente al suyo. Ella era una mujer que casi podría describirse como una gran duquesa del imperio, mientras que él todavía no era del todo un conde nauine, porque conde Trentain nunca fue un título de conde. Bien podía sentir que la otra parte lo apreciaba y estaba feliz de ayudarlo. Aunque sabía que sus posiciones podrían ser fundamentalmente opuestas, Brendel estaba decidido al menos no avergonzar demasiado a la comandante en el futuro. Eso no parecía demasiado difícil de hacer. Aunque los kirlutsianos fueron arrogantes, al menos no fueron un desastre total. Hizo una pausa y decidió llevar la conversación de vuelta al punto y preguntó. Volvamos a los negocios, acabamos de salir del Bosque Negro y has estado esperando aquí por algún tiempo, ¿no es así, señor? Hablando de eso, Verónica de repente suspiró. Sí, nos encontramos con un pequeño problema, Brendel. ¿Problema? Capítulo 97. ¿Problema? Verónica se ajustó el abrigo de piel, revelando sus esbeltas curvas debajo, en el mismo tono marrón claro que el uniforme de invierno de cruz, el mismo tono de piedra rojiza por el que Kirluts era famoso. Pasó junto a Brendel, levantó la manta y miró con cautela. El viento helado estaba azotando, enviando escalofríos por la espalda de todos en la tienda. La señora dejó la manta, se volvió y dijo gravemente. Lo que les voy a decir, lo escucharán solo con los oídos y mantendrán la boca cerrada, cada uno de ustedes. Hay 300 soldados en este campamento, pero a partir de hoy, el suministro de alimento solo es suficiente para durar hasta la próxima semana. Brendel de repente entendió por qué Verónica estaba siendo tan solemne, y si esta noticia se difundiera, solo causaría una conmoción. El ejército que Verónica había traído con ella era el mejor de los kirlutsianos, y si era el ejército privado de los nobles, podría ser posible incluso provocar un motín. Las tácticas de kirlutsian llamaban reserva básica a la cantidad de comida necesaria para sostener un ejército durante una semana. Normalmente, un ejército comprometido en la batalla consumiría dos unidades básicas de alimentos a la semana, mientras que los estacionados consumirían relativamente poco. El suministro de alimentos de menos de cuatro unidades básicas significaría que un ejército capaz tendría que considerar la retirada. Menos de dos unidades y eso sería una situación cercana a la muerte. Menos de una unidad y si no hubiera surgido un motín, sería porque el comandante había reprimido demasiado bien la noticia o porque el ejército era extremadamente litista. Pero Verónica, que había luchado en la última guerra de los santos santos y era una general cruzana establecida desde hacía mucho tiempo, nunca cometería un error tan inaceptable en tal asunto. Brendel, por otro lado, pareció adivinar de inmediato por qué los kirluzianos estaban en la situación en la que se encontraban y preguntó. ¿Falta parte de su comida? ¿Cómo lo sabes? Verónica espetó, sus cejas, que habían estado fruncidas, se relajaron, pero inmediatamente se juntaron de nuevo. ¿Sabes algo, Brendel? Ella preguntó sospechosamente. ¿No sabes lo que vive en este campo de nieve? ¿No le pedía a Loz que te lo recordara? Brendel estaba igualmente desconcertado. Este campo de nieve era la guarida de ese maldito dragón bebé Frost, y este pequeño amigo resultó ser un amante de la comida y un cobarde, robando comida a los viajeros a escondidas. Este era un negocio que había hecho durante años en estos bosques y en las orillas del lago Ballendaren, un negocio en el que era tan hábil que la persona promedio podría ser atrapada fácilmente si no tenía cuidado. Por supuesto, además de ser competente en este negocio, este Frost dragón también era un experto en el arte de hostigar y sabotear, pero en resumen, nunca se encontrará cara a cara contigo. Si había un adjetivo insidioso y despreciable para eso, entonces deben haber sido diseñados para eso. ¿A Loz? Verónica tardó un momento en recordar a la exquisita niña con forma de muñeca que acompañaba a Mepisto, pero la única impresión que le quedó probablemente fue una carita de perra durante todo el día. Se preguntó por qué Brendel le pidió a una niña que le entregara un mensaje tan importante, ella. Cuando Brendel vio la mirada en el rostro de Verónica, se dio cuenta de que Aloz había hecho algo y probablemente lo había olvidado. Ese tipo de repente se dio cuenta de que había cometido un error, debería haber dejado entrar a alguien más confiable hace mucho tiempo, como Amandina. Brendel solo tuvo que volver a contar el rumor sobre el dragón en la orilla del lago. Verónica regresó a su lugar, echó un vistazo al mapa de pergamino y arrojó la piel de liebre que sostenía sobre la mesa, que estaba apilada con varias cajas. ¿Estás diciendo que el joven dragón fue quien robó nuestra comida? Pero eso es comida para casi dos meses, suficiente para 300 hombres y tres carretas enteras. Los dragones siempre tienen algunos hechizos misteriosos, y si tienen la intención de ocultar sus huellas, no será difícil que no los encuentres. Brendel también estaba un poco indefenso. Si un dragón tuviera la intención de robarte, nunca sería fácil lidiar con él. Sorprendentemente, los dragones usarían sus prestigiosos hechizos para robar, es, un poco diferente de lo que he leído en los libros. La chica de la esquina tenía una carita de niña encantadora, un sombrero blanco de estudiante, ojos azul océano, una túnica larga con dos cruces rojo sangre en el chal, un par de guantes grises de piel de ardilla, un libro grueso y una pequeña cruz de latón. Adorno que cuelga de la parte inferior de un marcador pegado en las páginas. Lo siento, no estoy cuestionando tus palabras, solo tengo curiosidad, explicó la chica rápidamente con una sonrisa cuando vio a Brendel cambiar su mirada hacia ella. ¿Y ustedes? Brendel vio confianza en los ojos brillantes de la otra parte. La joven no era buena para ocultar sus pensamientos, aunque intentaba parecer accesible, todavía daba a los aowines presentes la sensación de ser tratados como bárbaros. Era típico de la superioridad de la nobleza cruzana, pero la superioridad aún no se había convertido en arrogancia. Debía de ser una niña que se iba de casa por primera vez. Shido, que es descendiente del Marquestum, ahora estudia en ST. Bombi. Es una niña inteligente, con un gran talento. Brendel, te gustará. Hay brujas de la Sociedad de Plata que también están impresionadas por su talento y quieren que ingrese a la Torre Blanca para continuar sus estudios. Verónica no reprendió a la joven por su interrupción, sino que miró a la otra con ojos complacientes y la presentó sin ocultar su favoritismo. Calle. Academia de Ébano. Bugas. Brendel pensó en ello, uno debe tener un talento asombroso para ser favorecido por los Silverfolks, y por supuesto, bastante afortunado. Él preguntó, ¿Marquestum? ¿Es el mismo Tun el conquistador que cruzó el mar para conquistar a Sheverian en un barco de guerra con cabeza de dragón? Es ese antepasado. Los ojos de la joven se iluminaron, sin esperar que hubiera alguien entre los Aowine que pudiera contar la historia de su familia de una sola vez, especialmente porque la leyenda de la conquista de su antepasado de la región de Sheverian siempre había sido su aspiración y el orgullo de la familia. Eso es solo ver a Aowine como una región incivilizada, no es así. Brendel vio la mirada en los ojos de Shido y supo lo que estaba pensando. Echó un vistazo a su atuendo. La cruz en su bata blanca era el emblema típico de Blood Cross, una prestigiosa organización de eruditos dentro de cruz, algo similar en estatus a la Real Academia de Geografía en Aowine. Pero Blood Cross no tendría un miembro tan joven, presumiblemente un aprendiz honorario por su nombre. ¿Qué pasa con esa persona? Brendel miró hacia la esquina de la tienda, habiendo notado que el hombre, que había estado callado y no había hablado, vestía un abrigo hecho de piel de visón, debajo del cual estaba vestido con atuendo militar. Pero el peto plateado no tenía el escudo de la familia, solo un emblema de águila, un traje que se parecía un poco al de un mercenario, excepto que las botas de piel de venado nuevas debajo de los pantalones a cuadros y las joyas en la empuñadura de la espada atestiguaban su estatus. Pero a diferencia de la curiosidad frívola del otro adolescente erudito, el joven mayor nunca había hablado, solo los examinaba con ojos agudos desde las sombras. Su silencio le dio a Brendel la impresión de un militar de pocas palabras. Pero fue justo antes de este momento. Lenorete Aurelio. Antes de que Verónica pudiera abrir la boca, el joven respondió en un tono frío y fuerte, como si estuviera orgulloso de su apellido. Después de responder, reanudó su silencio anterior. Así que eres tú. Cuando Brendel escuchó este nombre, pensó que el otro podría estar orgulloso de él, ya que una vez perteneció a un hombre con un nombre como un águila, y la palabra asociada con él era un imperio y un poder supremo, el emperador. Pero Brendel inevitable y extrañamente recordaba a Laurena y Filas, por la simple razón de que el otro era el nieto mayor de Grandotius el Grande, el torturador que había sido asesinado de manera tan imprudente en el sueño de Filas. Era el futuro emperador. Lo viste en Guns Audio Novelas. Brendel no esperaba que la futura leyenda apareciera ante sus ojos, siendo tan joven. Brendel no pudo evitar echar un segundo vistazo al otro hombre. Como si notara su mirada, Verónica sonrió, ahora no hay necesidad de que yo lo presente, ¿verdad, pequeña? Brendel se rió amargamente. Por supuesto, era innecesario. La nobleza cruciana tenía una antigua tradición de enviar a sus herederos en un viaje, pero esta tradición había sido desobedecida hace mucho tiempo por la mayoría de las familias, ya que los asesinatos y los accidentes habían matado a demasiados buenos descendientes, pero la familia real kirluziana tenía mucho sentido común. Los dragones son vistos por nosotros los mortales como superiores, pero también tienen muchas peculiaridades, como si tuvieran una codicia casi paranoica por la riqueza. Por lo que sé, esta vez nos enfrentamos a un joven dragón tímido. No está en la naturaleza del dragón elegir ser astuto, sino en su personalidad, continuó Brendel. Es interesante que un dragón pueda ser cobarde. Maestro, tenía razón, solo se puede entender el mundo explorándolo. Shido exclamó con asombro. No lo desprecies solo porque es un cobarde. Pase lo que pase, los dragones son un oponente formidable, lo mismo ocurre con los dragones jóvenes. Incluso un cobarde se atrevería a aplastar una hormiga. Brendel advirtió. Así es. Shido asintió cortésmente hacia él. Este tipo Brendel estaba un poco sin palabras. Verónica, sin embargo, escuchó lo que estaba diciendo, entrecerró los ojos y preguntó. Brendel, por lo que dices, ¿puedes averiguarlo? No tengo las habilidades para rastrear a un dragón, ese es el trabajo de los cazadores de dragones élficos en Esotuk, excepto que sé dónde se esconde. Brendel sonrió un poco. ¿Sabes dónde se esconde? Los ojos verdes de Verónica se iluminaron y miró hacia atrás, sin poder evitar alabar. Seguro que no me decepcionaste, pequeña, es como si nada pudiera ser demasiado difícil para ti. ¿Te sientes alabado? Solo fui una casualidad. No olvides que estoy en buenos términos con el duque Lantonilan, y el duque Viero no se opone a una alianza conmigo. Son los amos de este lugar, y este joven dragón ha vivido en esta área durante bastante tiempo, por lo que los lugareños no pueden saber nada al respecto. Brendel respondió con modestia. Pero Verónica parecía estar distraída por esto, y todavía miraba a Brendel con admiración, Brendel, me haces arrepentirme, quiero decir a tu edad, oye, sería bueno que te unieras al imperio Kirluz. ¿No estoy tan bien de pie con el comandante del ejército ahora? La hospitalidad del comandante del ejército fue un poco abrumadora para Brendel, pero de todos modos no podía elegir convertirse en un Kirluz noble. Se rió levemente, cambiando sutilmente de tema. HMPH. Verónica resopló suavemente, expresando su disgusto por la respuesta superficial de Brendel. Recogió el mapa de la mesa, lo sacudió para quitarle el polvo y preguntó. ¿Dónde está ese dragón? Parece que tenemos que atraparlo antes de que se coma toda nuestra comida. ¿Está planeando irse ahora, comandante? Pero en comparación con el entusiasmo de Verónica, Brendel estaba más tranquilo. ¿Bien? Verónica lo miró desconcertada. Por supuesto, no podemos demorarnos más, y ni siquiera sé cuánto tiempo más podremos mantener esto en secreto. Ya he ordenado una reducción en las raciones de alimentos, pero es sólo una medida temporal, y tarde o temprano tendremos que terminar. De repente se detuvo y preguntó. ¿Brendel, tienes alguna otra idea? ¿Brendel asintió, en realidad, tengo noticias para ti. ¿Noticias? ¿Bueno o malo? Si es una buena noticia, dímelo. Si son malas noticias, olvídalo, ya hay suficientes malas noticias, déjalas a un lado por ahora. Verónica se congeló por un momento, respondiendo caprichosamente como un comandante militar. Luego fue detrás de la mesa y tomó su espada larga del estante. Brendel miró a la mujer algo impotente. Encontramos el rastro de Arrec antes de venir aquí. La mano de Verónica se congeló. Bajó la espada y volvió a mirar a Brendel con un brillo en sus ojos verde esmeralda y preguntó de manera un tanto extraña. ¿Has venido a traerme buenas noticias hoy, pequeño? Parece que la Santa Catedral del Fuego está inquieta por estos fragmentos del portal. Brendel la miró mientras murmuraba. ¿Ustedes ellos, no, por supuesto, estamos ansiosos, saben cuánto se ha avergonzado el imperio esta vez? En parte tienes la culpa de esto, así que no seas demasiado arrogante, alguien vendrá tras de ti. Verónica vio sonreír a Brendel y supo lo que estaba pensando. Cuando Brendel miró a los otros dos, Lenore se quedó sentada como una estatua, silenciosa e impasible ante sus palabras y las de Verónica, mientras que Shido lo miraba con curiosidad, sosteniendo un libro con ambas manos. Brendel era ahora un nombre familiar en cruz. ¿Han sufrido los kirlutsianos una derrota desde la última Guerra Santa? Dime qué está pasando. Preguntó Verónica. Cuando escuchó lo que le sucedió a Pella, Verónica no mostró mucha simpatía en su rostro, sino que simplemente dijo con frialdad. Arre que estaba buscando su muerte. Al final, se dio la vuelta y preguntó con cuidado. Dijiste que la niña había seguido el rastro hasta este vecindario, lo que significa que su hermano aún está vivo, y había dejado marcadores en el camino, diciendo que que Arre que había pasó por esta zona. Parecía desconcertada. Pero, ¿cuál es la conexión entre los dos? ¿Estás tratando de decirme que Arre también se dirige a la guarida de ese joven dragón? Exactamente, Lord Verónica, hay una cosa que no te dije antes de venir aquí, para no filtrar la noticia. Brendel respondió. Ya sabías que el viaje de Arre que era para el corazón del dragón, pero no sabías que el corazón del dragón estaba en medio del glaciar de la desesperación, custodiado por el joven dragón. Verónica se sobresaltó por un momento. ¿Así que estás tramando más intrigas, no? Miró a Brendel y preguntó. ¡Qué intrigante! Aún así, Brendel asintió. Ni los dragones adultos ni los juveniles son tan fáciles de tratar, incluso Arre puede no ser capaz, así que creo que irán a un lugar primero. ¿Qué lugar? La Santa Catedral de los Hibernadores. Verónica se congeló ante el nombre, sus ojos verde esmeralda entrecerrados tenían un brillo peligroso, he oído hablar de este lugar, no me vas a decir que esas cosas todavía están vivas, ¿verdad? Por supuesto, todavía estaban vivos. El jefe de los lobos, Wargati, solo fue sellado temporalmente y medio dormido, sin mencionar a sus herederos. Los Duiligt Scars persiguieron al padre de los gigantes, Milos de Frosueaber, hasta este lugar. Después de una batalla, el dios de los gigantes de hielo cayó, y la sangre de Wargati fluyó en la nieve, de la cual nacieron las inmundas criaturas, y los herederos de la oscuridad fueron sellados pero aún dormían en la Santa Catedral de los Hibernadores. Arre no sería capaz de enfrentarse al joven dragón y su única posibilidad era liberar a los herederos de Wargati. Brendel había adivinado los pensamientos del duque casi de inmediato. Pero no debe haber sabido lo que estaba a punto de liberar, y no era uno de esos linajes misceláneos del flagelo de los lobos, sino lobos demoníacos de pura sangre nacidos de la sangre de Wargati, una verdadera criatura del caos. Abrir la Catedral Sagrada de los Hibernadores también abriría el camino a la misión de equipo más central del laberinto del Bosque de Escarcha Manchada. Pero, afortunadamente, Brendel sabía que era un sello regido por el tiempo y, a menos que se abriera desde dentro, Arre que estaba condenado a la decepción. Sin embargo, tenía una idea, y era una idea que no sólo dejaría a Arre con las manos vacías, sino también en una gran desventaja. Decir que esta idea era una conspiración, no parecía del todo inverosímil. Al ver su mirada, Verónica supo que el joven tenía un plan. Pero ahora no era el momento de discutir un plan de acción, por lo que optó por confiar en él, pero dijo. Parece que ya has descubierto qué hacer, pero tengo una pregunta más. ¿Sí? ¿Qué es exactamente este corazón del dragón del que hablas que una vez pensé que era el corazón de un dragón gigante? Bueno, Brendel era un poco inocente, no lo sé. ¿Qué? Verónica inmediatamente pareció que quería matar a alguien. Como sabes, Lord Verónica, Brendel miró el gran libro en la mano de Shido, gran parte del conocimiento de un mago proviene de los libros, y rara vez puedes saber que es hasta que hayas visto cómo se ve. ¿Entiendo? HMM, respuesta astuta. Verónica lo fulminó con la mirada. No creas que no sé lo que me estás ocultando, sigue adelante y recupérate mientras reúno a los demás. Brendel estalló en un sudor frío cuando el comandante del ejército lo miró fijamente. No creía que Verónica pudiera darse cuenta de que estaba mintiendo. Pero en realidad, no mintió sobre el origen del corazón del dragón, solo que no le dijo al comandante del ejército que lo sabía todo, no de los libros, sino de un juego con el mismo nombre que este mundo. Esto es algo que no se puede explicar, ¿no? Brendel no iba a insistir en el tema. Simplemente saludó a la líder femenina del ejército, se dio la vuelta y estaba listo para irse con los demás. Pero en ese momento, Shido, que estaba justo detrás de él, lo siguió, y antes de que Brendel pudiera levantar el fieltro de la tienda, ella lo llamó. Señor Brendel. Brendel se volvió. Solo tengo un poco de curiosidad, señor Brendel. Eres el Aouine con más conocimientos que he conocido, ¿conoces los hábitos de los dragones? Shido preguntó en un curioso susurro. Brendel siempre sintió algo de sospecha en los ojos puros e inocentes del otro. No, no estoy seguro. Simplemente negó con la cabeza, ya que había algunas cosas que nunca podría explicarle a una niña tan inexperta, especialmente cuando la otra parte era una erudita obstinada, una erudita para ser específica. También escuché que a los dragones les gustan especialmente las doncellas humanas, y que se llevarán a las hermosas doncellas a su guarida, dijo. ¿Sabías sobre eso? Shido miró a Brendel con sus grandes ojos azul zafiro turquesa, señor Brendel, eres tan bromista, yo, yo nunca he oído hablar de estos. Qué inteligente Brendel pensó para sí mismo. La joven vaciló antes de volver a preguntar. Señor Brendel, escuché que eres descendiente de un caballero de las tierras altas. He oído que los cartianos aún mantienen su tradición de casarse con madrastras y nueras, y he oído que vuestras almas no son purificadas en las llamas cuando morís, sino que vuestros huesos son recogidos, puestos en un jarro, y enterrado a lo largo del camino. ¿Es todo esto cierto? Brendel la miró de manera extraña y la miró fijamente por un momento antes de ponerse pálido y responder. Sí, pero más que eso, también mantenemos el hábito de comer nuestra comida cruda, fresca con sangre y asesinato con espadas en desacuerdo. En nuestro lugar, las mujeres pueden tener muchos hombres y los hombres pueden tener muchas mujeres, entonces, ¿qué piensas? Shido estaba estupefacto, con su rostro todo incrédulo, la chica solo miraba a Brendel con la boca abierta. Lo siento, Brendel la miró y agregó. ¿Lo que dije antes eran todas mentiras? Capítulo 98 Dos dragones 1. La nieve y el hielo eran como la punta de un cuchillo, parpadeando bajo la luz y congelándose hasta los huesos. Los árboles del bosque a ambos lados del glaciar tenían forma de cristales de hielo, y el viento soplaba a través del suelo del bosque, trayendo consigo el sonido de pequeñas respiraciones. Freya juntó sus manos, mirando el glaciar blanco debajo. Los puntos negros estaban dispersos, un grupo de unos cientos de personas luchaba por avanzar, la escena se avecinaba en su visión, a veces oscurecida por la tormenta de nieve. La futura Valkiria frunció el ceño, sus cejas cubiertas de copos de nieve. Llevaba una capa gruesa, que ocultaba casi por completo la armadura de piel que se encontraba debajo. La armadura se parecía a la de un cazador del bosque. Extendiéndose a una visión más amplia, cientos de soldados con las mismas capas plateadas estaban escondidos en los arbustos, inmóviles y casi del mismo color que la nieve acumulada desde lejos. Maynild miró la hora, su reloj de bolsillo casi cacareaba por el frío, pero las manecillas seguían siendo precisas. Se lo entregó a Freya. ¿Son ellos? Esos son ellos. Freya asintió para confirmar, al ver que esas personas eran casi las mismas que Brendel había descrito y que no debería haber una tercera fuerza en el área. Qué gran suerte, ese señor más tonto de ellos lo adivinó. No muy lejos detrás de Freya, varios kirlus nobles estaban en cuclillas, susurrando entre ellos. Debajo de la capa blanca había un joven rubio pálido, de no más de 21 o 22 años, pero la insignia en su cuello indicaba que era un líder oficial de caballeros. Dijo, con una mezcla de despreocupación y diversión, y se produjo una risa ahogada. Otro se echó a reír. Pero no puedo creer que Verónica haya seguido el consejo de ese tipo y le haya dado el mando completo a esa niña. Los demás luego se encogieron de hombros. Solo mira, ella no sabe cómo dar órdenes, ¿cómo podemos cargar desde esta distancia? Este es un terreno glacial, no colinas ni llanuras. El joven rubio negó con la cabeza. Brouder, escuché que son cadetes que se graduaron de la Real Academia de Caballería de Aowine. Veo. Brouder enarcó las cejas. La distancia aquí era la misma que la distancia fijada en el manual, pero los soldados de Aowine debían carecer de experiencia en la lucha en las llanuras nevadas, ya que las tácticas debían adaptarse a sus condiciones locales. Esta mujer está simplemente pegada a ese dogmatismo inflexible. Esperemos el espectáculo. Echó un vistazo para allá, al ver que eran buenos soldados, no pensó que desobedecerían las órdenes. Pero asumió que el otro lado fallaría y no pudo evitar echar una mirada un tanto despreocupada en esa dirección. Estar preparado. Puede que el otro bando nos descubra primero, pero no son más que soldados rasos de los nobles de Aowine, unos perros sucios. Ese señor tiene algo de sentido común, probablemente sea sólo una tropa de carne de cañón allí abajo, no deberíamos tener ningún problema. Probablemente esté tratando de entrenar a sus comandantes, sólo para derribarnos. Detrás de Brouder, dijo una mujer caballero alta, pero un poco demasiado delgada. Y todavía está tratando de ponerlo de una manera imponente, bromeó uno, poniendo sus manos en sus mejillas e imitando el rugido de un dragón, jajajaja provocando risas por todos lados. La risa baja finalmente captó la atención de Freya y respiró suavemente, mirando hacia atrás con cierto disgusto y frunciendo el ceño. Déjalos ser. Maynil le recordó. Lo sé. Freya asintió. Esta era realmente la primera batalla que había comandado y nunca se lo tomaría a la ligera. Levantó la cabeza, sus ojos castaños claros reflejaban las sombras de esos nobles corsarios, y su mente no pudo evitar recordar la pregunta que Brendel le había hecho. Por favor, deja de reírte, Lord Comandante. Shido parecía avergonzado con su pequeña cara roja en la tormenta de nieve. Lo siento, Shido, pero realmente no deberías pensar en los Aouineianos como bárbaros jajajaja. Verónica entrecerró los ojos, pero no pudo ocultar las comisuras levantadas de su boca. Vio que la estudiante se alejaba un poco avergonzada antes de dar una explicación. Su difunto gobernante, Eric, también era un noble de nosotros los kiklutsianos, y en realidad, los Aouines y los kiklutsianos siempre han tenido el mismo origen, pero también tienen su propia cultura. Lo que aprendiste al seguir a esos tipos en la capital, está sesgado. Entonces, la única forma de ver el mundo real es experimentarlo. Con el libro en sus brazos, Shido se paró en medio de los copos de nieve puros y miró en la dirección donde estaba Brendel, él, el conde, ¿se va a enojar? No, él no es tan mezquino. Vayamos allí, él es probablemente el único que reconocería esa cosa más adelante. Verónica respondió, apretando las pieles envueltas con fuerza alrededor de su cuello y agarrando la empuñadura de su espada con una mano mientras se acercaba. Incluso tú no lo reconoces, señor. Shido se sorprendió. No seas curioso, ese pequeño es una maravilla, dijo que aprendió estas cosas de los pergaminos del mago de la torre negra. HMM, he hablado con William y parece que hay algo de conocimiento que ni siquiera él entiende. Debe haber algún secreto sobre este pequeño. Respondió Verónica. El erudito se sorprendió un poco por esto y miró en esa dirección con curiosidad. Mientras Brendel caminaba con cuidado a través de un espeso glaciar, miró hacia arriba y vio algo que parecía estar en la distancia en los bordes del cielo. Era algo que naturalmente llamaba la atención, como si fuera la esquina de una enorme construcción, negra como la tinta, inclinada hacia el glaciar, con sólo una pequeña parte expuesta. Todo el borde tenía un brillo metálico, y la superficie del metal estaba cubierta con patrones geométricos y su textura azulada brillaba. Los patrones colgaban desde la parte superior del borde y cubrían densamente todo el cuerpo de la cosa. Desde la distancia, parecía más un templo hundido en el suelo, pero con una mirada más cercana, Brendel sintió una sensación muy familiar, algo así como una creación de eysiders, llena de construcciones y estilo industrial. Miró hacia arriba y casi podía imaginar el objeto volando sobre el lugar. Cayó desde el aire, golpeando el suelo con un estallido instantáneo de energía que atravesó la tierra, dejando marcas profundas en el suelo, y luego se deslizó hasta que perdió todo el impulso, sólo para detenerse lentamente, seguido de un mil años de congelamiento hasta que hoy lo redescubren. Caminó lentamente a través de los valles que parecían barrancos que habían sido creados por el impacto hace miles de años, donde Milos, el padre de los gigantes de hielo, había sido enterrado, como podía atestiguar la nieve y el hielo de mil años. Estaba distraído. Señor. Brendel. Una voz sonó detrás de él y se dio la vuelta para ver a Shido con una mirada seria en su rostro. ¿Sabes qué es esto? Miró a la gran creación con diversión. ¿Te refieres a esa cosa? Brendel estaba un poco distraído y echó un vistazo al pilar cuadrado negro en el cielo distante que parecía sumergirse directamente en las nubes. Pero su mente no estaba realmente en eso. No era algo importante, ya que las vistas que se podían ver desde muchos lugares de este glaciar, era como un fondo para un jugador y no tenía mucha existencia, pero ciertamente era imponente. Brendel miró hacia el pilar negro, esos son los restos de Milos. ¿Qué? ¿Shido estaba tan atónita que se detuvo por un momento, son los restos de Dios? Inevitablemente, la niña erudita se mostró escéptica. Era muy consciente de su belleza, y algunas personas se disfrazaban de conocedoras para acercarse a ella, y sabía por su tiempo en la academia que muchas de las leyendas que había escuchado eran historias inventadas. Ahora sentía lo mismo por el conde, porque sentía que no podía parecer un erudito, y aunque lo fuera, no se atrevería a decir tal cosa. Miró las enormes ruinas y no pudo aceptar tal explicación. ¿Crees que estoy mintiendo? Brendel la miró y lo encontró divertido. Bueno, al menos siempre la he encontrado divertida. No Shido sacudió la cabeza apresuradamente, pero como erudito, uno debe asumir la responsabilidad de sus propias palabras, ¿ha confirmado sus palabras, mi señor? ¿No es esto ser sospechoso? Brendel respondió. No son mis palabras, pero está escrito en la profecía oscura de las brujas que en esta batalla, Milo se desintegró en el aire, y los restos se esparcieron por la tierra, la mayoría cayó en este glaciar, pero uno cayó en los mares de la luna moribunda. Los bugas construyeron una ciudad en él, llamada Onais. ¿Has oído hablar de eso, no? Las ruinas en los mares de la luna moribunda Son Son Shido miró fijamente el edificio negro en el cielo. Más o menos, y de hecho, tanto los bugas como los Black Tower Wizards lo han confirmado. Lo que estamos viendo en este momento son los restos de Milos. En el futuro, puede tener la oportunidad de ingresar a la Torre Blanca para estudiar los pergaminos de los magos de plata, y estará expuesta a este valioso conocimiento, señorita Shido. Cuando el propio Brendel lo dijo, también echó un vistazo a la Torre Negra en el cielo. Gracias, respondió Shido suavemente, lo siento, no debería haber dudado de tus palabras. No hay necesidad de disculparse, hay un dicho entre los eruditos, la duda es la puerta de entrada a la verdad, ¿has oído hablar de eso, verdad? Ah, usted también lo sabe, señor Brendel, ¿es usted un erudito? Shido preguntó sorprendido, sosteniendo el libro. Ejem, solo he leído la literatura sobre el tema, pero no soy realmente un erudito. Eso es una lástima. Pero Brendel estaba un poco distraído en ese momento, pensando en la acción del otro lado. Escuchó pasos que crujían detrás de él, y por el sonido de ellos, supo que era Verónica. ¿Qué tal eso, estás seguro, pequeño? Obviamente escuchó la conversación entre Brendel y Shido, pero en ese momento, como Brendel, era imposible enfocar su atención en estas leyendas y mitos. Entonces, Brendel no se dio la vuelta, solo asintió, no te preocupes. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Arrec aceptará este plan? Verónica frunció el ceño. No es que no confiara en Brendel, porque si no, nunca habría estado de acuerdo con el plan de Brendel. Es sencillo. Brendel respondió. Se dio la vuelta. Capítulo 99 Dos dragones. Dos. El dragón de hielo Shita es el guardián de la catedral sagrada de los hibernadores. Creo que Arrec también lo sabe, que cualquier extraño que se acerque a la santa catedral de los hibernadores disparará al guardián. Brendel respondió. ¿Quieres decir que Enrico seguramente se aprovechará de esto? He oído hablar de este viejo zorro astuto, cauteloso y profundo, que planea precisamente antes de actuar, exactamente como el duque de la última generación. Verónica levantó la cabeza, sus ojos verde esmeralda brillaban y, aunque sus manos cubrían su largo cabello, los mechones verdes estaban despeinados por el viento del norte muy frío bajo la luz del sol. Su mirada recorrió el hielo como si hubiera visto el resultado que Brendel esperaba, pero aún así preguntó. Si bien estoy de acuerdo con eso, ¿cómo planeas confirmarlo? Brendel vio los copos de nieve arrastrados por el viento, como una capa de polvo flotando en el glaciar, luego en su visión detrás de la nieve aparecieron de repente algunas figuras sombrías, respondió. Lo sabremos pronto. Detrás de la niebla helada venían Babasa y algunos otros, la vieja bruja estaba desvencijada, con el viento helado tirando de una esquina de su túnica andrajosa, y su cabello plateado ondeaba como un fantasma. Cogeó al lado de Brendel y habló con profunda reverencia. Mi señor, está listo. Con manos temblorosas, levantó la bola de cristal y se la mostró a Brendel. Verónica frunció el ceño al verlo, ya que no le gustaban las brujas. Brendel miró a las pocas personas detrás de Babasa. Además de la joven con zapatos de madera que estaba de pie con los dedos de los pies juntos sosteniendo un frasco de miel, había otras dos personas importantes, la bruja heredada de la luna de espadas, Matar, Curul, y la bruja heredada de la luna de copas, Celos, y Amri. Ambos eran personas importantes y cuyo estatus era mucho más venerado que el de Babasa en Bunoson, la tierra de las brujas. Curu era una mujer alta con un hermoso cuerpo envuelto en una túnica gris de bruja. Llevaba una capucha, su piel era blanca como el hielo y la nieve, sus cejas eran largas y delgadas, sus pómulos definidos y se veía fría, dando a la gente una impresión de sangre fría. Mientras que Ambi era una mujer de unos cuarenta años. Llevaba una túnica de piel gruesa, y su figura regordeta envuelta en la túnica se puede ver incluso a través de una gruesa capa de lana. La mujercita sonrió, pero no pudo ocultar la astucia en sus ojos. Dijeron que habían venido para unirse a Brendel, pero él se dio cuenta de que su actitud era mucho menos respetuosa que la de Babasa y que la unión era más una investigación que una sumisión. El legado del dragón de la oscuridad se dividió en siete. No era el único, pero Brendel no estaba preocupado, confiado en que podría hacer que estas personas desagradables trabajaran para él. Brendel recibió la bola de cristal e inmediatamente apareció una imagen circular en ella, y vio que detrás de la tormenta de nieve había una gran extensión de tierra cubierta de nieve. Dejó que su visión se expandiera hacia el norte, y la imagen inmediatamente mostró un barranco glacial entrecruzado, un bosque cristalino y luego una tundra plana donde el viento soplaba a través de la superficie helada formando objetos en forma de cinta que rodaban hacia adelante. Shido, Verónica y algunos otros nobles kirlutsianos prestaron mucha atención a lo que estaba sucediendo. La magia de descubrimiento era la especialidad de las brujas, e incluso los astrólogos que dominaban el arte de la profecía no eran rival para ellas. Tal poder provino de la doncella ciega Elaine, cuyo pasado y futuro se reflejaron en las aguas del abismo. También se dijo que la más poderosa de las brujas sí puede ver una parte del futuro. El hechizo de la bola de cristal fue controlado por Andy. Y cuando Brendel miró detenidamente la escena de arriba, también notó que la joven fruncía el ceño un poco, pero aún no parecía cansada. La visión de la bola de cristal se había abierto a varias millas de distancia, lo que significaba que la fuerza de la otra parte ya estaba en Pearl Golden. De repente, la escena parpadeó y la sombra de una fila de personas apareció sobre las llanuras nevadas. Este grupo de personas vestía un grueso abrigo de piel de oso y sostenía una variedad de armas, algunas de las cuales conducían un caballo enano. Brendel miró su atuendo y logró identificarlos como la gente de Enkor en la cima de la meseta de Anrek, a quienes los lantónilanos llamaban enanos de pies grandes. Pero en realidad no son enanos, sino alflinks o una especie de gnomos. Se decía que Arrek tenía una caballería enana de Enkor que le era leal, y parecía que ésta debería ser la única en este momento. Caballería mediana, la gente de Arrek, Verónica también lo reconoció de inmediato. —Brendel, parece que acertaste otra vez. —No es por suerte. Brendel respondió. —Pero para usar su propia élite como carne de cañón, este tipo seguro es otra cosa. En ese momento, se escucharon pasos provenientes de la nieve detrás de los tres. Shido miró hacia atrás y descubrió que era su cuerpo de oficiales. —Lor Verónica, ¿ya llegaron Brun y los demás? Antes de que el cuerpo de oficiales pudiera acercarse, el noble a la cabeza lanzó una pregunta. —Este tipo se llamaba Grit. Un miembro central del grupo de arbitraje Silverleaf del Consejo del Senado de Kirluz, que reclamaba el estatus de enviado al mundo exterior pero existía solo para mantener bajo control el poder de Verónica. Este hombre no tenía antecedentes militares, pero tenía un físico en forma, más poderoso que los caballeros del ejército que lo rodeaban. Llevaba este abrigo gris de piel de venado, con un sombrero con la parte superior inclinada. El ala del sombrero tenía tres plumas blancas que mostraban la identidad del marqués. Era solo que no parecía un noble elegante, sino un carnicero. —No estoy a cargo del comando aquí, Grit. Puedes hacerle cualquier pregunta a este conde a mi lado. Verónica entrecerró los ojos a este tipo y respondió con frialdad. Su tono era muy rígido, pero este jefe del ejército en realidad no estaba en desacuerdo con el tipo repugnante frente a ella, era una tradición que los soldados no se hicieran amigos de los nobles del Senado. Pero para su sorpresa, Grit se salió con la suya y respondió con una cara condescendiente. —Lo siento, Lord Verónica, no confío en estos ahuines. La expresión de Verónica inmediatamente se volvió severa. Brendel también murmuró con frialdad. —¡Qué desvergonzado! —¿Qué dijiste? —Dije que eres un completo idiota, Brendel no tenía un buen presentimiento sobre los kirlutsianos, y Verónica probablemente era una excepción. Pero nunca fue un buen caballero con los demás, habló directamente y reprendió. —Cuando Freya llegó al lugar previsto para el ataque, y cuando se lanzará el ataque, solo depende de mí aquí. —De ahora en adelante, yo soy el comandante supremo aquí, ni Lord Verónica, ni tú. Incluso si tienes preguntas, no hay necesidad de que yo las responda. —Si no estás satisfecho, puedes quitarte los guantes hechos de piel de ardilla y arrojármelos, no me importa clavar a un pan como tú en el hielo aquí con mi espada, y apuesto a que tu sangre se congelará debajo de tus venas incluso antes de que salga cuando la cuchilla atraviesa tu piel flácida. Brendel dejó escapar un aura elemental y atrofió al grupo de oficiales, lo que provocó que Grit palideciera directamente. Tú rechinó los dientes, pero finalmente no se atrevió a decir la siguiente mitad de la oración. Espero que hayas apostado bien. Grit de repente recordó que el tipo frente a él había matado a Williams, reconoció que no era tan respetado como el subjefe de los paradines de la Catedral Santa del Fuego. Si Brendel fuera a hablar en serio, matarlo parecería ser tan fácil como matar una hormiga. Especialmente cuando pensó en la Santa Catedral en Aouine, un genio espadachín pereció, pero ni siquiera habló de venganza, los antecedentes de Brendel llenos de profundidad lo asustaron un poco. Verónica miró fríamente a los dos. Cuando vio a Grit retirarse, frunció el ceño deteccionada. Aunque tampoco quería que Brendel fuera derrotado, el coraje y la calidad de los nobles imperiales eran insoportables. Brendel, ¿estás seguro? Verónica apartó la mirada de Grit con cierto disgusto y preguntó. Aunque el escuadrón de espadas plegadas es la élite de Azure Skies, solo hay un centenar de mis hombres debajo de esa niña tuya, mira esta caballería Alfling, el número es al menos una columna, establecimiento de Kirluts, 500 hombres, o más, es realmente difícil eliminarlos a todos. Ante tal pregunta, Brendel solo sonrió. No te preocupes, déjamelo a mí. Se dio la vuelta. Le pidió a Ciel que fuera a buscar a Aloz y ha pasado bastante tiempo, mirando la hora, debería ser casi la hora. La multitud se agitó, los Kirlutsianos se abrieron paso como si una fuerza invisible lo separara. Cieluit Aloz apareció a la vista de todos, la pequeña dragón hembra con una mirada impaciente en su rostro, mirando a las personas que la rodeaban con sus ojos dorados como una bestia feroz. Brendel, ¿querías verme? Aloz sonrió ampliamente mientras pasaba entre la multitud. Escuché que has estado de mal humor últimamente, encontré a algunos oponentes para que te desahogues, ¿qué piensas? Brendel respondió con una sonrisa. H.M.P.H., si quieres mi ayuda solo dilo, si eres tú, no estoy fuera de consideración. La pequeña dragona caminó lentamente entre la multitud. Dondequiera que pasara, los caballos de guerra que la rodeaban de repente soltaron un gemido. Estos herbívoros de gran tamaño habían caído de rodillas, mientras que los exteriores estaban paralizados en el suelo, algunos tenían tics en el suelo y murieron después de echar espuma por la boca. ¿Qué le has hecho a nuestros caballos? Los nobles de Kirluziano renunciaron de inmediato. Los excelentes caballos de guerra eran un lujo que valía la pena presumir entre los nobles de Aowine, Kirluz y San Orso. Un caballo de sangre noble era más caro que el oro del mismo peso en la comunidad noble, y eran invaluables porque nadie vendería fácilmente sus amadas cosas. Estos caballos murieron por la mirada de Alof. Alof miró fríamente a esos tipos y respondió. Sus caballos están en mi camino, además, odio estas cosas apestosas, manténgalas alejadas de mí. Tú. El noble casi se desmaya de la ira. Todos miraron a Brendel mientras Grid cuestionaba con entusiasmo a Brendel. Señor Conde, será mejor que explique. ¿Quieres que te explique? Brendel se sintió divertido. Suficiente, Verónica interrumpió de la nada, frunciendo el ceño al sentir que la situación se estaba saliendo de control. Fue sólo entonces que sintió vagamente que algo andaba mal con la joven traída por el santo de la espada gris. No fue la brujería lo que abrumó a esos caballos de guerra en Alof, sino el aura. Ella fue la única en la habitación que lo sintió. Lord Verónica, por favor, no sea parcial con los extraños, excepto yo, todos aquí pueden ser sus subordinados. Creo que sabes mejor que yo lo que significa un caballo de guerra para un soldado. Grid resopló con frialdad y respondió con cierta presunción. Verónica miró a este tipo como si estuviera mirando a un idiota. Si quieres matarte, sólo hazlo. ¿Qué quieres decir? La red se congeló. En su impresión, este líder militar de Azure Esquilles no parecía una persona a la que le encantará bromear. De repente sintió una vaga inquietud, pero ya era un poco tarde. De repente escuchó una voz decir, es decir, un tonto como tú realmente no debería vivir en este mundo, la voz acababa de sonar antes de llegar a sus oídos. ¡Cuidado! Escuchó el sonido de los caballeros sacando sus espadas y no pudo evitar mirar hacia atrás con horror. Pero ya era un poco tarde, una cola tan gruesa como un balde se extendió desde allí y lo golpeó fuertemente. Grid gritó miserablemente, la sangre brotó de inmediato y salpicó el hielo, dejando un rastro de sangre sorprendente. ¡Ah! Esto Verónica y Shido miraron el cambio repentino con sorpresa. No pudieron evitar sorprenderse, porque lo que apareció bajo la luz del sol era una elegante criatura con escamas brillantes, un cuello delgado y alas que cubrían su cuerpo. Para ser precisos, era un dragón. Un dragón dorado. Aloz estaba encaramada en el campo de hielo, mirando a todos, su enorme cuerpo casi del tamaño de un edificio de tres pisos. Su largo cuello estaba ligeramente doblado, sosteniendo una cabeza con cuatro cuernos. La ropa fue reemplazada por escamas blancas doradas, lisas, como espejos, una al lado de la otra, chapadas con un brillo metálico púrpura claro, un color especial que sólo tenían los dragones adultos. Aloy se bajó la cabeza, con llamas ardiendo en sus ojos dorados mientras miraba a todos los presentes, todos los cuales gritaban en sus corazones. Oh Marsha arriba, un dragón. No podemos creer que hayamos vivido tanto tiempo con un dragón. Y Grit, que luchaba por levantarse del suelo, estaba lleno de desesperación, ahora finalmente entendía lo que significaban las palabras de Verónica, se sentía realmente estúpido, irremediablemente estúpido. Quería suplicar misericordia, pero todos estaban en un estado de shock aterrador. La mayoría de las personas presentes se sintieron sumergidas en un mundo de oscuridad infinita, un mundo sin ningún sentido del tacto, del olfato, ni siquiera del tiempo y la dirección, dejando sólo un horrible grito en el cielo que venía de lejos a cerca, haciendo vibrar el sonido. Tímpanos. Grit, que acaba de levantarse del suelo, sintió que sus piernas se debilitaban y cayó de rodillas una vez más. Sólo Verónica pudo aguantar ligeramente entre todos los presentes. Se aferró a Shido, que tenía un rostro pálido. Brendel y Ciel, por otro lado, no se vieron afectados en absoluto. Pero a pesar de esto, vieron cómo se comportaban los demás y entendieron de qué se trataba. Este era el poder con el que nacen los dragones. Poder del dragón. Originalmente, por tu arrogancia, debería haberte sacado los ojos y devorado tu corazón, para advertir a otras humildes criaturas que mantuvieran el respeto necesario por un dragón. Pero tienes suerte, no quiero poner mis garras en tu sucio cuerpo, así que esta vez te perdonaré la vida. Será mejor que no vuelvas a aparecer frente a mí, o no garantizo que una bocanada de fuego te queme hasta las cenizas. Una voz majestuosa resonó en los oídos de todos, completamente diferente a la voz tierna e infantil de Aloz. Su voz ahora era como si fuera la de una reina, con un vago sentido de la vibra original de la pequeña dragón hembra. Estaba en el suelo mientras decía estas palabras, pero al final, abrió sus alas y saltó, flotando en el aire. El sonido retumbó a través de la naturaleza. Todos los caballos de guerra cayeron de rodillas al mismo tiempo. Brendel, me debes otro favor. Estas palabras vinieron de las nubes. Brendel miró hacia arriba, solo para ver una sombra barriendo las llanuras nevadas, cubriendo el cielo. Aloz abrió sus alas y un aura aterradora se extendió mucho más allá de todo el glaciar. Era el aura de un dragón gigante. Con un clic, Arrek observó como aparecía una grieta en el cristal de la mano de sus magos. Se rompieron pedazos y se convirtió en polvo en un abrir y cerrar de ojos. En menos de dos semanas, este duque tuvo cambios tremendos. Ya no brillaba con aura, sino que se escondió debajo de una capa de piel, dejando a los forasteros con la impresión de un perfil lateral delgado y miserable. Arrek estaba tan delgado que parecía un esqueleto, su rostro estaba cubierto de piel arrugada y sus ojos permanecían inmóviles en sus cuencas secas, mirando el cristal con apenas un destello en ellos. Mi señor. El mago le devolvió la mirada con una mirada inquisitiva. Este es el poder del dragón, ese estúpido dragón ha tomado medidas. Arrek agarró su bastón y dijo con algo de fervor. Vamos, yo sé que la vieja Verónica nos sigue, que nos sigan en más círculos. Montón de tontos. Tu cuerpo, mi señor. Callarse la boca. Arrek miró fríamente a De Bart. Aunque estaba cada vez más delgado, la majestuosidad y el aura se estaban volviendo cada vez más prominentes. De Bart se estremeció y cerró la boca. No soy uno de esos mortales, para obtener el poder, el sacrificio es inevitable. Recuerda nuestro objetivo, el caos es lo único que importa, todo lo demás es una responsabilidad. Arrek respondió con frialdad. La búsqueda de la debilidad por los sentimientos, el afán ignorante por el dinero y el poder, y el engaño vacío de la justicia, los mortales persiguen estas cosas sin valor, ¿cómo pueden vencernos? Vamos, el maestro los derrotó en Babel, y nosotros también ahora. Tosió, luego se puso de pie lentamente. En el bosque, los caballeros con túnicas negras se pusieron de pie y los siguieron. Estos caballeros se veían extremadamente extraños, eran mucho más altos que la persona promedio y se parecían un poco a los orcos de las llanuras. Pero los orcos no construyen armaduras, y su inteligencia solo les bastó para usar armas simples. Aún más sorprendente fue el hecho de que cada caballero tenía una marca de una serpiente armilar en sus capas. ¿Freya? ¿Freya? La joven de la campiña de Bucce deambuló un poco, recordando la escena en la que Brendel se paró en la tienda y le hizo la pregunta con seriedad. ¿Freya, cómo verás la guerra? La última vez que Brendel habló tan en serio fue cuando Braggs le dijo cómo debía salvar el Bucce. ¿Cómo debo sentirme acerca de la guerra? Freya se preguntó a sí misma, ¿debería odiar la guerra ya que se llevó todo lo que se suponía que debía tener, su vida pacífica, su familia, su tierra natal, todo lo que una vez conoció se perdió en las llamas ardientes, mirando hacia atrás en ese recuerdo, parecía haber solo queda un profundo dolor. Pero Aowine solo puede salvarse a través de las guerras, y en esas guerras, se convertirán en los asesinos de aquellos que una vez odiaron. Freya, tienes más enemigos además de Madara, y deberías entender eso. Matarás, y más personas morirán en la batalla, o perderán sus hogares y seres queridos, y si fueras solo un soldado, podrías dejarlo en paz. Pero sé exactamente cuáles son tus ideales, Freya, ¿conoces tus objetivos? Freya agarró su espada. En un trance, vio sangre fluyendo por todas partes, y el campo de batalla no era más que un flujo interminable de cadáveres, y entre estos cadáveres estaba el rostro puro e inocente de Bessie, que la miraba con ojos vacíos, como preguntándola. Entonces vio a la niña que había muerto en manos de los demonios. Luego estaba su gente en bucce. Freya sintió que faltaba una respuesta. Cerró los ojos, luego los volvió a abrir, y su voz y sus cinco sentidos parecieron unirse de nuevo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Maynild la había estado llamando un par de veces. Freya. ¿Sí? La futura Valkiria se volvió hacia ella. ¿Por qué estabas mirando el espacio en blanco? Maynild estaba un poco disgustado. No sé, Freya negó con la cabeza en un borrón, creo que vi una sombra azul y luego, entonces no sé qué pasó. ¿De? Maynild estaba un poco disgustado. No sé, Freya negó con la cabeza sin comprender, creo que acabo de ver una sombra azul y luego, entonces no sé qué pasó. ¿Una sombra azul? Maynild extendió la mano y le tocó la frente, ¿has estado demasiado cansada últimamente? No, no lo creo, ¿qué hora es? Preguntó, mirando hacia arriba. Ver por ti mismo. Maynild le entregó el reloj de bolsillo. Freya lo miró y luego a la línea de Encore al Flinks en la distancia, ¿ha habido alguna noticia de Brendel? Ha confirmado con Medisa que es a quien estamos buscando. Entonces, la señorita Love ya está en camino. Veo. Freya arrojó su reloj de bolsillo a la nieve. Brendel le preguntó cómo planeaba luchar para completar el plan, y ella sabía en su mente que no tenía que dejar a nadie con vida para que ese viejo zorro a red cayera en la trampa. Sacó parte de la espada corazón de león y presionó la hoja fría con la punta de los dedos, sintiendo un escalofrío en el corazón, ya no era la niña que no entendía la diferencia entre un caballero y un soldado. Aunque todavía no tenía una respuesta clara en su mente, había entendido que matar no puede traer paz, pero al menos podría resolver disputas. Así que su respuesta fue simple, solo una oración. Entiendo, Brendel. Miró a Brendel entonces sin vacilación en sus ojos, porque el último rastro de su vacilación había sido enterrado con Bessie hacía mucho tiempo en el puerto de Ampere Seale. Sacó la espada lionear por completo, la hoja brillando con frialdad. Todos vieron la acción de este comandante temporal antes de que reaccionara ni uno por uno, lo siguieron y se pusieron de pie. Los caballeros se desataron las capas y las tiraron al suelo. A continuación, los oficiales nobles de Kirluz tenían sus ojos en Freya, mientras Freya miraba la espada en su mano, apuntaba hacia abajo y ordenaba. Descienda de ambos lados de la colina, no entre en la vista del oponente y escuche. Mi orden de cortar la ruta de retirada del Encor al Flink son las llanuras nevadas. A nadie se le permite ir a la batalla hasta que vea la señal. Los Kirluzianos se estremecieron y el aire se sintió como nieve cayendo, volviéndose más pesado a medida que caía en silencio. Espera, eso no coincide con nuestras órdenes. Brundt inmediatamente cuestionó. ¿Está planeando mantener el fuerte, Lord Comandante? Si deja que la caballería Alflin ingrese a la Santa Catedral de los Hibernadores, atraerá a ese maldito ladrón. Lord Comandante, por favor permítame dudar de sus motivos. Puedo entender tus dudas. Freya miró a Maynild fuera de sí mientras calmaba su respiración en su mente y respondió. Pero el ataque principal no somos nosotros. ¿No somos nosotros? Entonces, ¿quién podría ser? Freya levantó la cabeza para mirar al cielo. Su mirada cruzó las copas cristalinas de los árboles del Bosque de Pinos, y el silencioso oficial Kirluziano notó este comportamiento suyo y levantó la cabeza junto con ella. Las nubes en el cielo parecían tener un movimiento extraño, el bosque que estaba lleno de todo tipo de sonido se quedó en silencio en ese momento, como si fuera estrangulado por una mano invisible. Las nubes convergieron juntas y luego se separaron repentinamente, y una gran sombra emergió de las nubes. Brun se quedó boquiabierto mientras miraba la escena. Los caballeros de Kirluz se pararon en el bosque como si sus pies estuvieran pegados al suelo como estatuas de piedra. Sus pensamientos eran como un tsunami. Esto no era una ilusión, el dragón descendió desde el aire, un grito horrible surgió desde adentro. Solo Freya había visto algo así hace mucho tiempo, en el campo de batalla de Ampere Seale, el día en que nubes oscuras cubrieron el sol y una línea de oro descendió por encima de las nubes para traer la victoria final en la guerra. Ella se volvió, me dice. Hermana Freya, estoy aquí. La princesa elfa plateada levantó su capa y preguntó en voz alta. ¿Debería invocar? Freya se volvió hacia el campo de hielo, los encoralflings habían visto al dragón en el cielo, los hombres y los caballos entraron en pánico, y los un poco más inteligentes habían comenzado a dispersarse y huir. Freya se volvió de nuevo y asintió con la cabeza a Medisa. Caballero de Fahreinen, escucha mi trompeta. Los hilos de plata de Medisa en sus manos se entrelazaron, tejiendo un cuerno de plata, ella inmediatamente tocó el cuerno y cantó. La bandera azul de las llanuras de Malar dondea como el mar, las lanzas de los Fahreinen brillan en luz fría, oh caballeros, escuchen el largo sonido de mi cuerno, los espíritus antiguos están llamando el coraje de sus corazones. Oh caballeros, síganme a caballo, prepárense para cargar la voz del elfo plateado era tan melodiosa que sonaba como una melodía de los viejos tiempos. Los caballeros de Kirlutsian se miraron unos a otros con incredulidad ante el encantamiento, sin saber aún qué estaba pidiendo Medisa, pero Brun fue el primero en responder. Oh, Dios mío, este es el ejército de caballeros del rey de plata. Tan pronto como lo dijo, Medisa hinchó las mejillas y tocó la trompeta por segunda vez. El sonido de la trompeta era alto y claro. Y al oz barrió el bosque en ese momento, la presión del viento atravesó el dosel y se abalanzó sobre los distantes campos de hielo. Pero los caballeros miraron hacia atrás y se estremecieron al ver caballos de guerra de color blanco brillante y fuertemente armados emerger del bosque. Estos caballos, como si vinieran del cielo, convergieron en una marea plateada y llegaron a ellos en un abrir y cerrar de ojos. Un unicornio se acercó al lado de Medisa y frotó cariñosamente la mejilla de la princesita, Medisa acarició su cuerno largo y se montó en su caballo. Freya fue la segunda en subirse a su caballo, su caballo de guerra era más alto que los demás, con llamas plateadas ardiendo en sus cascos. Este era el monte legendario del rey de plata, el Espíritu Santo. Todos suban a los caballos. Freya ordenó. Recuerda claramente tu misión. Volvió a mirar a la llanura y suspiró levemente. Tienen el cristal de transmisión con ellos, no se les puede dar ninguna oportunidad. No dejes prisioneros, mata a todos. Cuando se dio esta orden, Maynild volvió a mirar a la joven del campo de Bucce. Freya frunció el ceño con fuerza, pero su mirada se mantuvo firme. Ku fue una vez el más confiable de Arrec, un mediano con una cabeza sorprendentemente pequeña y orejas extraordinariamente grandes que sabía exactamente por qué se había ganado esta confianza, no porque poseyera habilidades sobresalientes, sino por su lealtad. Su padre, un mediano igualmente orgulloso, también sirvió a la generación anterior de Arrec Duques. Su familia tenía tal tradición de lealtad, que es de lo que Ku estaba más orgulloso. Podría superar todos sus problemas anteriores, pero esta vez podría ser su última vez en la batalla. Se ajustó la túnica de piel de oso, aún con la tarea que le había encomendado el duque. Desafiar a un dragón. Un guerrero debería morir en el campo de batalla, lo cual era un raro honor para Kugu. Los encors eran las personas más duras y los guerreros más valientes en las tierras altas. Hoy desafiarían al dragón, y su coraje quedará grabado en el trono de piedra de su patria. El viento era muy frío y casi les voló las túnicas. El frío era como un cuchillo atravesando sus cuerpos. Estos medianos que estaban acostumbrados al clima seco y frío de las tierras altas lo encontraron igual de insoportable. Ku tenía un mal presentimiento desde esta mañana, el anciano de su clan solía decir que si un día comienza mal, todo sería malo, y rompió su tetera esta mañana, lo cual era un mal presagio extremadamente perturbador. El equipo luchó por avanzar en el campo de hielo y no se había movido más de unas pocas millas durante toda la mañana. Ku frunció el ceño. Era el guerrero más experimentado de su pueblo y seguía escuchando los sonidos que transportaba el viento. De repente, escuchó un sonido espeluznante. Era como un trueno rodando a través de las nubes, no era tan pronunciado, pero seguía retumbando. Este auge de baja frecuencia pronto se hizo evidente, y Ku se volvió hacia el cielo y miró algo salvajemente. Finalmente lo escuchó, era el sonido de algo volando en el cielo, y debe ser algo enorme. Si realmente hubieran atraído a ese enorme dragón, entonces morirían aquí, pero su sangre sería honrada. En sólo unos momentos, la esperada sombra gigante apareció en el horizonte. Partió las nubes y atravesó el cielo, saltando a la vista de Ku en un instante. En ese momento todos los en Coral Flinks vieron al enemigo. Gritaron, y los tímidos ya estaban angustiados y comenzaron a dispersarse presas del pánico. Pero Ku podía perdonarlos, después de todo, cuando escuchó por primera vez sobre la misión, estaba tan asustado como ellos. Todavía estaba un poco avergonzado al recordar esa vez, cómo podría ser considerado un guerrero calificado como ese. Sacó el alcohol de las tierras altas, inclinó la cabeza hacia atrás y se lo echó por la garganta. Sintió una sensación de fuego, luego se limpió la boca con una sonrisa salvaje en su rostro. Ya es suficiente, nunca esperó que sus hombres se enfrentaran a un dragón gigante, ya que era una tarea imposible. Pero al menos habían cumplido su misión, que ya era suficiente. El estúpido dragón había sido atraído a este campo de hielo, lo que significaba que el plan del señor podía llevarse a cabo. Ku casi se echa a reír a carcajadas, pero antes de que pudiera reírse, un pensamiento borroso cruzó por su mente. Vio las relucientes escamas doradas del dragón. Era un dragón dorado. Esto no puede ser. Los ojos de Ku se agrandaron, su rostro palideció, sus grandes orejas casi se erizaron. Este es otro dragón, hay dos dragones en esta llanura nevada. De ninguna manera. No pudo evitar mirar a su alrededor con pánico, con un último rayo de esperanza en su corazón. Esperaba que el duque Arrec hubiera informado mal y que tal vez fuera un dragón dorado el que vivía y habitara aquí, no un dragón de hielo. Aunque este pensamiento era tan irreverente, al líder mediano en este momento ya no le importaba tanto. Inmediatamente, un sonido más extraño interrumpió todos sus delirios. Era un sonido prolongado más lejano que el rugido del dragón, que parecía resonar desde el horizonte. Solo una vez en la vida de Ku había escuchado tal sonido, y ese era el largo cuerno de dragón del ejército de Farnesain cuando había salido con Arrec durante la Guerra de los Santos Santos. Hay una emboscada. Ku entendió de inmediato lo que estaba pasando, habían caído en una trampa. Se estremeció y agarró el cristal de transmisión, pero no respondía. No, el mundo de las leyes. Casi gimió cuando el enemigo estaba bien preparado. Inmediatamente agarró su arma y gritó. Rápido, sal de esta área. Difunde y difunde el mensaje. Miró hacia arriba, sus pupilas verdes reflejaron la enorme figura del dragón dorado que se acercaba. Su sombra parecía representar la desesperación. Una llama dorada descendió del cielo. Capítulo 100 Eternidad 1. En el momento en que el dragón rugió, las montañas temblaron. Los Myrnas dijeron que la sombra del dragón barrió las llanuras, el viento de sus batientes alas soplaría durante un día y una noche, Alof abrió sus alas a unas pocas millas de distancia y el viento ya había asolado las montañas. La bandera triangular en la punta de las armas de los Halflings en el campo de hielo traqueteaba con el viento, pero lo que llenaba sus mentes era un miedo sin límites. Continuar. Nadie supo quién soltó un grito, y el grupo perfectamente organizado se dispersó en todas direcciones en la llanura nevada. Al ver que ya no podía controlar la procesión, Ku tuvo que huir hacia el noroeste con los caballeros que lo escoltaban a su lado. En un abrir y cerrar de ojos, Alof había volado por encima de estas diminutas criaturas, bajo la cabeza, una enorme sombra se cernía sobre el grupo de cientos de personas, sus ojos dorados reflejaban a los Halflings dispersos que huían. Basándose en su interés, primero seleccionó al pequeño grupo de personas del sur, unos 20 o 30 medianos que montaban sementales enanos que huían hacia la ladera entre los bosques de cristal. Pero Alof nunca les daría esta oportunidad, directamente bajó la cabeza y arrojó una bocanada de llamas doradas. Una gran bola de fuego cayó del cielo y aterrizó en el glaciar, envolviendo instantáneamente a los Halflings que todavía huían, convirtiéndolos en cenizas. Las llamas continuaron ardiendo en el hielo, incluso el hielo hizo ruidos chisporroteantes. El hielo se derritió capa por capa, revelando la roca ígnea negra debajo, que se había derretido hace miles de años una vez más en las llamas convertidas en lava, con vapor de agua blanca elevándose a más de 10 metros en el aire. Las llamas abrasadoras parecían excitar a la pequeña dragón hembra. Dejó escapar un grito mientras sus alas batientes se extendían hacia lo alto, y escupió llamas de su boca como una espada dorada que atravesó el glaciar, se quemó en el bosque y en el bosque de cristal. Pero eso no era todo, su mirada dorada ahora estaba fija en otro equipo, pero esta vez no tenía la intención de seguir escupiendo fuego ya que los dragones no pueden arrojar llamas sin cesar como en los cuentos de hadas de los mortales. Alof se puso de pie alto y derecho como una flecha y luego se abalanzó hacia un equipo de Halflings. Pasó por delante de sus cabezas y levantó un fuerte viento como una cuchilla afilada, que dispersó a los Halflings por todas partes, mientras que algunos de los jinetes fueron arrojados de sus caballos por la enorme presión del viento y se estrellaron contra el hielo duro. Alof miró a estos tipos desafortunados y se sintió cada vez más complácida consigo misma, como si su ira se hubiera desahogado por completo. Dejó escapar una risa descarada en el aire que sonó como un trueno ensordecedor para los extraños. La pequeña dragón hembra en el aire giró y aterrizó pesadamente en el glaciar, estiró sus afiladas garras para agarrar el hielo y estabilizarse. El enorme impacto arrancó pedazos de hielo voladores de la capa de hielo, dejando más de una docena de profundas marcas de garras. Alof se dio la vuelta y apartó a los jinetes medianos delanteros del camino con un movimiento de cola. Se dio la vuelta y se detuvo frente a las pequeñas cosas, luego estiró sus garras y abofeteó a un jinete que no pudo detenerse a tiempo. Sus garras afiladas eran como cuatro espadas de acero afiladas que fácilmente podían romper esas pequeñas cosas en pedazos. Ella bajó la cabeza e inmediatamente se tragó la pequeña cosa junto con su caballo. El dragón no era la encarnación de la justicia en ninguna leyenda. Aquellos que pertenecían a los Enknoralflings de Arred parecieron finalmente darse cuenta de que no había esperanza de escapar, por lo que agarraron sus lanzas con enojo y atacaron. Aunque parecían tan vulnerables como niños frente al poderoso dragón, estos Alflinks no eran personas gentiles, eran soldados privados de Arred y veteranos que habían matado a otros durante las batallas. Una vez que llegaron al campo de batalla, solo eran personas que ya no valoraban la vida. A pesar de eso, es posible que no tengan el coraje para luchar contra el dragón. Alof miró a estas pequeñas criaturas y no pudo evitar bostezar, casualmente cortó algunas lanzas arrojadas y luego levantó sus garras, desgarrando a cada Alflink en pasta de carne. Era como si estuviera matando ratas. Cuando golpeó sus garras por séptima vez, esos Alflinks finalmente se derrumbaron y se dieron la vuelta para huir. Cuando Kubu se dio la vuelta y vio tal escena, le dolió el corazón como si lo hubieran cortado con un cuchillo porque esa era su gente, pero sabía que esa gente no podía escapar. El dragón era como un gato jugando con ratas. El viento silbaba en sus oídos mientras agarraba las riendas, su cuerpo estaba agachado sobre el lomo de su caballo, el paisaje a su alrededor estaba borroso, pero no tenía intención de retirarse a los bosques. Siguió retrocediendo a lo largo de las llanuras nevadas del norte. Los dos equipos anteriores, que se apresuraban a retirarse al bosque, serían apuntados primero por el aterrador dragón. Los dragones eran criaturas muy astutas, la mayoría de los mortales solo recordaban su lado salvaje, pero Kugu lo sabía muy bien, así que vio a sus caballeros que lo escoltaban para escapar de este desastre. Ya no esperaba sobrevivir a la batalla, pero en la mente de Kugu, al menos antes de morir, primero tenía que encontrar la catedral sagrada de los hibernadores. Al menos dejar salir al dragón de hielo, que era lo último que podía hacer por el duque Arrec. Pero no fue tan sencillo. Este alfling de orejas grandes volvió la cabeza hacia atrás y una línea de luz plateada brilló en el horizonte reflejada en su visión. La valiente doncella a caballo estaba al mando de cientos de caballeros para que los persiguieran por el glaciar, la valquiria vestía la armadura de batalla caballeresca de Aowine y dos capas ondeaban como plumas detrás de ella. Y detrás de ella, después de experimentar dos incidentes con el dragón y el caballo de guerra elite, los caballeros de Kirluz finalmente aceptaron a regañadientes el hecho de que la doncella se había convertido en su comandante temporal. Esto no tenía nada que ver con la capacidad de liderazgo de Freya, pero la capacidad en el campo de batalla podía determinar muchas cosas. La fuerza del abogado militar y quien fuera capaz calificaría como el jefe. Los caballeros del escuadrón de la espada plegada montaban caballos de guerra fluorescentes, eran como olas heladas que barrían las llanuras nevadas, diferentes de los sementales enanos medianos. Los cascos de estos caballos elite no se hundían en la nieve, como si estuvieran volando sobre la superficie nevada, increíblemente rápido. Freya dividió a los caballeros en escalones, de izquierda a derecha en una línea diagonal, luego les ordenó que se precipitarán por el bosque de la montaña, luego avanzaron hacia el norte por el lado oeste de la llanura nevada, y pronto alcanzaron a la primera caballería al flinqueuía. Roji. Otros, sigan adelante, no disminuyan la velocidad. Gritó la joven, su voz viajó lejos con la fuerza del rango plata, haciendo eco en el campo de batalla. Freya estaba gritando por la mujer caballero con el rostro delgado, y este nombre hizo que Roji frunciera el ceño. La mujer caballero incluso levantó la cabeza para mirar hacia adelante, pero no respondió, ya que se sentía incómoda al ser comandada por un comandante a Ouine. Pero como la naturaleza obediente de un soldado, aún hizo sonar su espada larga y gritó, el décimo escalón, prepárese para atacar. Los caballeros detrás de ella respondieron al unísono, y el sonido de las espadas desenvainadas resonó al unísono cuando los caballeros kiglutsianos levantaron sus espadas largas en alto, sus hojas brillantes reflejaron una línea ondulante de luz intermitente a través de las llanuras nevadas. Mirando hacia abajo desde arriba sobre las llanuras nevadas, una línea negra diagonal avanzaba rápidamente, y pasó a un grupo disperso que huía, engullendo a ese grupo en el flanco izquierdo. El décimo escalón de los caballeros kiglutsianos disminuyó la velocidad, pero los otros nueve escalones continuaron avanzando. Freya miró hacia atrás nerviosamente desde su caballo, pero estaba satisfecha con lo que estaba sucediendo. Los caballeros de la espada doblada eran muy astutos tácticamente y habían ejecutado sus tácticas casi a la perfección. Freya pareció finalmente tranquilizarse, miró hacia arriba, la futura valquiria en este momento parecía finalmente mostrar el aura de una joven del campo de Bucce. Sus ojos brillaron cuando se giró para desenvainar una espada larga y apuntó hacia adelante. Ella ordenó firmemente. Tercer, cuarto, quinto escalón hacia el este para retirarse, el segundo, sexto, séptimo escalón para lanzar un ataque libre. Los escalones octavo y noveno son responsables de cerrar. Otros, síganme. A la orden de Freya, el campo de batalla cambió de inmediato, y los caballeros kiglutsianos de repente se dispersaron como una manada de lobos, corriendo hacia sus respectivos objetivos, formando un débil impulso para rodearlos. Aunque el enemigo que querían rodear era varias veces más grande que ellos, había un dragón que también perseguía a estos alflinks, por lo que nadie tenía un rastro de miedo en sus corazones. Lo que era más, eran las élites orgullosas de kirluts, ¿cómo podrían inclinarse ante las aldeas de Awine? Incluso sin aloz en el campo, podrían cargar orgullosamente contra estas caballerías alflink hasta la muerte. Las tácticas de Freya mostraron resultados casi de inmediato, ya que los alflinks bajo el mando de Anrek finalmente se arrodillaron. Estos jinetes kiglutsianos tenían mucho más propósito que el más juguetón aloz. Llevaron a cabo lo que se suponía que eran tácticas de manada de lobos, empujando a su presa hacia adelante como una manada de lobos invernales, formando un escuadrón y matando constantemente a los que caían fuera del grupo. Si alguna caballería de medianos intentaba escapar de esta red, los ocho o nueve escalones de caballeros kiglutsianos que la seguían la matarían de inmediato. El campo de batalla estaba lleno de cadáveres, y algunos alflinks que no veían ninguna esperanza de escapar, tuvieron que darse la vuelta y lanzar una carga de duelo, todos ellos eran montañeses duros, pero desafortunadamente, sus oponentes también eran los mejores académicos de kiglut. Y a pesar de que tenían un poco menos de experiencia en la batalla, su fuerza promedio de oroaguas abajo fue suficiente para compensar cualquier diferencia. Casi todos los caballeros de kiglutsianos lograron avances, y desde el segundo escalón hasta el décimo escalón pronto se encontraron en un tumulto, pero solo Freya seguía avanzando. Estaba fija en el grupo que huía lejos del frente. Ella no sabía que no era otro que Kufu con sus caballeros escoltados, pero sabía muy bien que el otro lado debía ser un buen comandante. Freya había estado observando a este grupo casi desde el principio, desde el momento en que Aloz entró al campo de batalla hasta ahora, y cada elección que hizo el comandante casi siempre fue la correcta. El otro lado no había cometido un solo error. Los sementales enanos están aprovechando al máximo este terreno. Los sementales enanos salvajes nacen en las tierras altas frías y ventosas y a menudo tienen que cruzar las brechas de hielo entre los valles para alimentarse más lejos, encontrar las grietas en los glaciares parece haberse vuelto instintivo en sus huesos, pero por otro lado, Freyas lado, aunque los caballos de guerra espirituales pueden flotar sobre el hielo, en realidad no pueden volar después de todo, y a veces una ruptura en el hielo puede matar a todos, por lo que la futura Valkiria debe ser cautelosa. Ambos bandos los persiguieron y huyeron, y en un abrir y cerrar de ojos, una distancia de una o dos millas vaciló, y la cresta ondulante apareció en la llanura de hielo. Freya frunció el ceño, algo de ansiedad en su corazón, más adelante, estará fuera de la zona de interferencia de la prohibición de la comunicación mágica, pero la ansiedad de su corazón, Ku también era mala, en su mirada detrás de esos tipos detrás del caballo de guerra como si lo hicieran. No necesita fuerza física, mientras que él y sus caballeros de escolta sentados en las monturas se han visto abrumados. Debe decidirse en poco tiempo. Tales pensamientos pasaron por las mentes de ambos hombres casi simultáneamente. Casi todos los caballeros de Kirluz lograron avances, y el segundo escalón al décimo escalón pronto estuvo en un tumulto, pero solo Freya seguía avanzando. Ella fijó sus ojos en el grupo que huía lejos del frente. Ella no sabía que no era otro que Ku y los caballeros que lo escoltaban, pero sabía muy bien que debían tener un buen comandante. Freya había estado observando a este grupo casi desde el principio, desde el momento en que Aloh entró al campo de batalla hasta ahora, y casi todas las elecciones de ese comandante habían sido las correctas. No habían cometido un solo error. Ku escapaba por los bordes de los glaciares, los sementales enanos tenían la ventaja completa de este terreno. Los sementales enanos salvajes nacieron en las tierras altas frías y ventosas y, a menudo, tenían que cruzar las brechas de los glaciares entre los valles para alimentarse más lejos, encontrando grietas en los glaciares que parecían haberse vuelto instintivos. Pero por otro lado, aunque los caballos elite de Freya podían flotar sobre el hielo mientras avanzaban, después de todo no podían volar, y a veces una ruptura en las capas de hielo podía matarlos a todos, por lo que Freya tenía que ser cautelosa. Los persiguieron y huyeron, y en un abrir y cerrar de ojos, en una distancia de una o dos millas, una cresta ondulante apareció en la llanura nevada. Freya frunció el ceño con algo de ansiedad en su corazón. Si avanzaran más, estarían fuera de la zona de interferencia de la prohibición de la magia de transmisión. Aunque Freya estaba ansiosa, Kuu tampoco estaría bien. Los caballos de guerra de esos tipos detrás parecían no necesitar fuerza física, mientras que él y sus caballeros de escolta que estaban sentados en las monturas estaban abrumados. La batalla debe terminar en un corto periodo de tiempo. Tal pensamiento pasó por la mente de ambos casi al mismo tiempo. Freya apretó los dientes y agarró las riendas, pero Brun a su lado ya estaba presionando. Aunque con toda seriedad, ahora no tenía prejuicios contra el comandante, ya que en una batalla así, el comando era difícil hablar sobre lo que estaba pendiente. Pero Freya de principio a fin mantuvo la resolutividad necesaria como comandante, y hasta el momento no se había equivocado, lo que demostraba que al menos estaba lo suficientemente tranquila y sabía analizar, que es lo mínimo como una buena comandante. Sin embargo, al igual que Freya, Brun también se dio cuenta de que si continuaban persiguiéndolos, su misión fracasaría. Tenemos que encontrar una manera de llevarlos al borde. Gritaba intermitentemente contra el viento. Freya estaba ligeramente aturdida, luego asintió. En realidad, esta fue exactamente su propia idea, pero el terreno cambiante del campo de hielo, no estaba segura de cuál sería la elección correcta. Fue una situación difícil, pequeño pero, deberíamos ir por ese camino. Brun, sin embargo, se volvió hacia uno de los hombres además de él y gritó. Freya conocía al joven, un graduado de último año de ST. Bombi. El joven larguirucho podría no haber sido hecho para ser soldado, pero se decía que las calificaciones de graduación del hombre eran lo suficientemente altas como para poner celosos a todos los que se graduaron con él al mismo tiempo. Freya, siendo ella misma una estudiante de la academia, sabía exactamente lo que eso significaba. Pero el pequeño pero negó con la cabeza. El terreno de los llanos nevados es tan complejo que se necesita mucha suerte, y si quieres que te diga la verdad, solo puedo decir que ni yo puedo decirlo. Solo podemos apostar a la suerte y ver si Lord Marsa nos favorece. Lo dijo en el viento mientras se encogía de hombros. El corazón de todos se hundió, pero sabían que era razonable. Caballero Maynild, Brunt volvió a girar la cabeza hacia el otro lado. Sabía que el caballero al lado de la princesa Oine, en comparación con Freya, Maynild era del primer grupo de los graduados más destacados de la Real Academia de Caballería. ¿Qué piensas? Pero Maynild no tuvo un cambio en su expresión, ni siquiera volvió la cabeza hacia atrás, como una jabalina de pie en el viento y la nieve, solo respondió débilmente. Obedeceré las órdenes del comandante. Brunt se atragantó por un momento, pero los ojos de todos se habían posado en Freya. La joven del campo de Bucce se congeló e inconscientemente agarró las riendas, se mordió los labios, pero no dijo ninguna palabra de rechazo. Levantó la cabeza y miró hacia el noreste. Lo viste en Guns Audio Novelas. Levantó la cabeza y miró hacia ahora. Levantó la cabeza y miró hacia mí. Gracias.